Bienvenidos a todos, muchas gracias a los presentes, a la industria por acompañarnos en esta primera jornada del casi 2023 que vamos a iniciar nuestra nutrida agenda de actividades durante el año. Es un placer para mí compartir con un coterráneo, aunque ya está porteño hace mucho tiempo, el doctor Alfredo Rodríguez, esta primera sesión. En la cual nos vamos a referir, sin duda que todo lo que es la cardiología intervencionista, nosotros tengo que decirle a ustedes que son parte, ha tenido una evolución y un crecimiento muy grande y lo va a seguir haciendo. No viene solo de las técnicas propias de los hemodinamistas, sino también apoyados por todo lo que conlleva una práctica de hemodinamia. Es decir, todo lo que puede ser el ayuda actualmente en el equipamiento, todo el desarrollo en dispositivos, en drogas, en polímeros, etc. Así que la importancia en seguir progresando, tanto en las técnicas como el resultado, viene de la mano de muchos factores. Por eso pensamos en hablar en esta primera jornada relacionado a los beneficios que aporta la evolución tecnológica en la planificación y terapéutica de un caso complejo en enfermedad coronaria. Cada vez tratamos casos más complejos y cada vez tenemos que estar más en conocimiento de todas las técnicas y todas las ayudas posibles que podemos tener de la tecnología para poder mejorar nuestros resultados. Alfredo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta jornada. No, gracias a ustedes, al CASI por venir. Siempre es un placer venir y colaborar con el CASI. Así que, Martín, si querés vamos a partir. Está el doctor Alejandro Fernández, que todos los conocemos. Es uno de los baluartes de hemodinamia. Tiene un currículum muy extenso, pero es uno de los baluartes de hemodinamia del Hospital Italiano, que es uno de los servicios más activos acá en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Alejandro. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Casi siempre es un placer estar acá entre amigos. Bueno, la idea de hoy, lo que me pidieron que hable es un poquito de cómo evolucionó, gracias al aporte de las imágenes, cómo fue evolucionando el tratamiento de la enfermedad coronaria. Así que vamos a hacer un poquito de raconto de dónde venimos y a dónde estamos. Y un poquito al final les voy a dar mi visión personal de hacia dónde creo que va a ir la tecnología, que puede ser que sea cierto o no, pero veremos. En realidad, la historia nuestra, o la historia de lo que usamos todos los días, que son los rayos X, viene desde finales del siglo XIX, cuando este señor, que es Conrad Rodgen, descubre los rayos X y se saca una, no una placa todavía, pero hace fluoroscopía de su propia mano. Y así evolucionaron los rayos X, los primeros equipos de rayos. Eran equipos de fluoroscopía, donde el operador se irradiaba bastante, ¿no? El tubo de rayos estaba abajo y lo que tiene puesto el médico ahí no es otra cosa que una suerte de careta con una placa de fluor, que hacía que pudiera ver por radioscopía y se irradiaba bastante la cara. Hasta ese momento no se conocía el poder nocivo que tenían los rayos, pero era fantástico poder ver mediante rayos X las estructuras óseas en ese caso. Y los comienzos de lo que hacemos nosotros parten de la década del 20. La primera angiografía que se conoce la hizo un cirujano, en realidad era un neurocirujano, Egas Monis, que le inyectó el hipiodol en la carótida a un paciente para contrastar y ver las arterias del cerebro. En realidad era un neurocirujano, lo que se dedicaba a hacer Monis era cirugía de pacientes psiquiátricos, es el primero que describe la lobotomía como tratamiento de la esquizofrenia. Después, gracias a este señor, que fue Cotman que descubre el intensificador de imágenes, son los comienzos de lo que va a ser el diagnóstico de la enfermedad vascular. Hasta acá, década del 50, nos focalizamos en nuestra especialidad, empezaban a ser, a focalizarse puramente en el diagnóstico. Por ahora, el diagnóstico de los grandes vasos, y creíamos, o se creía en ese momento, que las coronarias no se podían contrastar, que si le poníamos contraste en las coronarias, el paciente se iba a furilar y se iba a morir. Eso es lo que se creía, hasta que un día, este señor, Mason Sons, en la Cleveland Clinic, haciendo un ortograma con un catéter angiográfico común y corriente, el catéter se le metió dentro de la coronaria derecha, inyectó contraste en la coronaria derecha, y el paciente sobrevivió y pudo ver la coronaria, y ahí nos dimos cuenta que podíamos inyectar contraste adentro de las coronarias. Pero seguíamos con la etapa diagnóstica. Hasta acá, lo único que hacíamos era diagnóstico. La tecnología fue evolucionando a lo que ahora parece histórico. Empezamos a grabar las imágenes en película de 35 milímetros. Esto, la mayoría de los jóvenes que están acá, si se lo deben haber contado, ninguno lo vio. Pero bueno, la coronografía se grababa en película de 35 milímetros, y se reproducía en esta maquinita, que en algún servicio a lo mejor la tienen en un museito, que se llamaba Tagarno, y era la manera en que podíamos ver el cine en ese momento, pero aunque les parezca mentir, el hecho de poder grabar las imágenes en cine, es lo que revolucionó el diagnóstico, para poder tener un registro gráfico de la imagen coronagráfica en movimiento. Y recién en la década del 70, nuestra especialidad empieza a incursionar en la terapéutica. Hasta ahí, veníamos siendo nada más que diagnóstico, y en la década del 70, este señor, en el año 78, hace la primera angioplastía. Las primeras angioplastías que se hicieron fueron periféricas, y después, él mismo hizo la primera angioplastía coronaria, con un baloncito, que él mismo lo armó en la cocina de su casa. ¿Cómo fue evolucionando esto? Hasta ahí, veníamos haciendo diagnóstico, veníamos siendo terapéutica, en la década del 80, empiezan a aparecer algunos métodos adicionales de diagnóstico, lo primero que aparece es esto, que es la angioscopía. No era otra cosa que introducir un endoscopio de escaso calibre dentro de la coronaria y poder ver la estructura de la pared vascular y la estructura de las placas. Tenía la contra, que la única manera de poder hacer una endoscopía dentro de un vaso era reemplazar la sangre por solución salina, para reemplazarlo por algo transparente, con lo cual el paciente hacía isquemia, había que incluirlo con un balón, tenía sus bemoles, pero la angioscopía ayudó a entender un poco más la enfermedad coronaria, que hasta ahí lo que entendíamos era que veíamos una obstrucción de la coronaria en la angiografía, pero no entendíamos muy bien cómo era esta obstrucción, cómo eran las placas, qué pasaba, más que por muestras de necropsia, pero no lo habíamos visto en vivo. La angioscopía permitió entender un poco la diferencia entre placas con alto contenido lipídico, que se clasificaban en placas amarillas o blancas, de acuerdo a si tenían mucho lípido, eran placas más fibrosas, y entender la presencia de trombo, trombo blanco, trombo rojo, todo eso se entendió y se aprendió con angioscopía. En la década del 90 empezaron a aparecer los angiógrafos que ya no grababan en película de 35 milímetros, sino que la imagen se digitalizaba, y no digo que la imagen era digital, porque eso va a pasar después, sino que era imagen analógica, o sea, seguíamos dependiendo del intensificador de imágenes, de ese estacho fluorado arriba del tubo de rayos X, y la imagen analógica la captaba el circuito de televisión y la digitalizaba. Eso mejoró la calidad de imagen y empezaron a aparecer métodos que nos ayudaron a optimizar el tratamiento, aparecen los primeros registros de ultrasonido endovascular, y la revolución que provoca el ultrasonido endovascular de la mano del doctor Colombo fue enseñarnos a que había que optimizar el implante de estén, ya en ese momento estábamos poniendo estén, pero los estén que poníamos, para evitar que se trombosaban, los dejábamos anticoagulados, le dábamos warfarina y el paciente que le poníamos un estén quedaba anticoagulado, porque entendíamos que si no el estén se trombosaba. Cuando Colombo empieza a hacer los primeros estudios con ultrasonido endovascular, se da cuenta que dice, el problema es que al estén impactamos la presión para que quede bien pegado a la pared, y nos está pasando que los estén no quedan bien impactados y bien pegados a la pared vascular y por eso trombosa. Y eso revoluciona el tratamiento, porque gracias a la impactación del estén a alta presión y al hecho de dejar el estén bien aposicionado a la pared, eliminamos la anticoagulación y empezamos a dejar a los pacientes solamente antiagregados, no con clopiogrel, que para ustedes es cosa de todos los días, sino con ticlopidina, que era lo que teníamos en ese momento para darle a los pacientes junto con aspirina. Pero le sacamos la anticoagulación de la ecuación y sacamos muchísimo, disminuimos muchísimo el riesgo de sangrado de los pacientes. Acá vamos a tiempos un poco más recientes, en la década del 2000, en los años 2000, aparecen los primeros equipos con detector plano. Esto quiere decir que la imagen ya deja de ser imagen analógica que la digitalizamos, sino que la imagen nace digital. Ya no hay más una pantalla florada, sino que el haz de rayos que atraviesa el paciente es captado por el detector plano y transformado en imagen directamente. Eso mejoró sustancialmente la calidad de imagen, el ultrasonido vascular también se digitalizó y eso lo que nos permitió fue avanzar en el tratamiento de patología más compleja. Había muchas lesiones complejas que hasta ese momento quizá no nos animábamos a hacer, no nos animábamos a avanzar porque la calidad de imagen no era la óptima como para poder avanzar en eso. En estos tiempos aparecen también los estén liberados del fármaco que fueron otra revolución en la terapéutica que nos abrió la puerta a decir podemos tratar bifurcaciones, podemos tratar tronco, podemos tratar porque otras cosas más complejas porque sacamos de la ecuación el fantasma de la restenosis. Y aparecen también algunos métodos digitales de optimización como el primero que lo describe, el método de optimización de estén, fue Philips, es un método que lo patentó Philips, se llamaba Sten Boost, ahora todas las marcas tienen su sistema de optimización, que lo que permite es poder ver el estén amplificado y darnos una idea de si el estén está o no está bien expandido y la gran ventaja que tienen estos métodos es que son bastante intuitivos para el uso y no nos sacan mucho del uso habitual, ¿qué es lo que hace que un método termine siendo adoptado? Cuando un método es demasiado engorroso para poder ser llevado a cabo, el médico termina no adoptándolo. Si yo te digo que tenés que pasar dos cuerdas más, abrir siete catéteres más y el procedimiento que tardaba es una hora, va a tardar cuatro horas, es un método que no lo vas a terminar adaptando y lo vas a terminar tirando. El Sten Boost es nada más que apretar un botón y resaltar el estén y fue fácilmente adoptado. ¿Cómo fuimos avanzando después? Después avanzamos a un mejor entendimiento de la enfermedad coronaria, o sea, volvimos a la etapa diagnóstica, si se quiere, a tratar de entender mejor la enfermedad coronaria a través de métodos de imágenes. El ultrasonido evolucionó a tener algoritmos para detección de la escala de grises y poder hacer histología virtual. Aparecen los primeros equipos de ultrasonido endovascular de alta definición y aparece este otro método de imagen endovascular que es la tomografía de coherencia óptica. Todos estos métodos los que nos permitieron fue entender aún más profundamente qué pasaba dentro de la coronaria porque nos permitió visualizar en vivo la coronaria pero ya a nivel microscópico, no a nivel macroscópico como la veíamos con la angioscopía sino ya podemos ver a nivel con mucho más detalle cómo está compuesta la placa, cuál es la composición, si la placa está rota, si la placa está fracturada como esta que estamos viendo en esta imagen de OCT y demás y eso nos permitió guiar un poco mejor la terapéutica y el diagnóstico. Y después aparecen métodos que llevan a un concepto nuevo de optimización porque ya en la optimización actual ya no hablamos solamente de optimización en el sentido de que un estén quede bien puesto sino que empezamos a buscar optimización en los métodos en otro sentido a tratar de usar menos contraste para esto sirven estos métodos de road mapping en vivo para hacer menos test y usar menos contraste a bajar la cantidad de dosis y también poner que no a elegir mejor la terapéutica los equipos de OCT fueron evolucionando aparece el co-registro aparecen los equipos con co-registro que nos permite ir haciendo un registro de donde fuimos captando cada imagen y en qué lugar de la coronaria geográficamente hicimos el corte de OCT como para poder ubicar la composición de la placa en ese sitio que vamos a tratar e incluso hoy hay equipos de FFR que permiten hacer co-registro y hacer pullback de presión y poder ir marcando los puntitos a donde fuimos haciendo la medición de FFR o DIFR y ver dónde está la lesión más significativa o no incluso hasta permiten estimar cómo va a quedar el FFR después de colocar un test ¿Qué pienso que va a pasar? ¿O qué me parece que va a pasar? Creo que con todo esto lo que logramos fue ir optimizando la terapéutica en cuanto a usar menos contraste implantar mejor los estén y que a los pacientes les vaya mejor por una mejor terapéutica pero me parece que la medicina en general y la cardiovascular también va a tener que apuntar o va a ir apuntando a esto si ustedes se fijan nosotros que hacemos cardiología intervencionista estamos tratando la principal causa de muerte en los Estados Unidos estas son las causas de muerte en Estados Unidos esto está publicado por la Organización Mundial de la Salud la principal causa de muerte ustedes ven que es la enfermedad cardiovascular le sigue el cáncer esta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pero la tercera causa de muerte en Estados Unidos se estima porque son no es que todo el mundo denuncie el error médico pero hoy se estima que el error médico es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y me parece que un poco el avance tecnológico va a tener que ir a reducir esto a reducir el error médico y me parece que los médicos no es que cometemos errores porque nos gusta cometer errores sino que cometemos errores porque somos humanos y porque nos pasan algunas cosas que les pasan a todos los humanos yo si tienen 30 segundos los que conocen el video no spoileen pero si tienen 30 segundos les voy a pedir que miren este videito y presten atención el video no es médico lo que van a ver son dos grupos de jugadoras de básquet que se están pasando una pelota y yo lo que les voy a pedir es que cuenten cuantas veces se pasan la pelota las jugadoras que tienen la camiseta blanca ¿de acuerdo? lo que pasa es que es una pelota un dia y ya 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 ¿Cuántas veces? 17 De los que hicieron 16 De los que contaron 16 ¿Cuántos vieron un gorila? Ok Hay muchos que contaron 16 y no vieron un gorila Eran 16, yo conté 17 Eran 16, es correcto Los que no vieron un gorila ¿Me creen que hay un gorila ahí? No, sinceramente Los que no lo vieron, ¿me creen que hay un gorila ahí? Bien, perfecto Los que vieron el gorila ¿Qué color era la cortina del fondo? ¿Siempre fue roja? La cortina del fondo cambia de color 3 veces Pasa de rojo a amarillo a naranja y termina en naranja Y el gorila Para los que no vieron el gorila Lo vamos a buscar por ahí atrás Pero El gorila está Ahí está el gorila O sea, los que no lo habían visto No les mentí Y estaba aquí Esto que les pasó a los que no vieron el gorila Se llama sesgo de atención selectiva Esto en medicina nos pasa todo el tiempo ¿Qué hay que decir? Cuando le estamos prestando atención A algo O a un punto de interés Lo mismo pasó con la cortina En este caso era contar los pases Hay muchas cosas que se nos escapan O sea, hay muchos gorilas que se nos escapan Y a veces También nos pasa que Podemos Inventarnos un gorila ¿Quién me lee lo que dice ahí? Hay Crimes and Goods ¿Todos están de acuerdo que dice ahí Crimes and Goods? No dice O sea, que hay un montón Los que dijeron que dice ahí Crimes and Goods Inventaron un gorila y no estaba Entonces Lo mismo nos pasa cuando trabajamos todos los días Y de ahí viene El hecho de que cometemos errores médicos No porque nos gusta cometer errores Porque Le prestamos atención a cosas que consideramos importantes Y nos escapan otras O nos inventamos gorilas que no están Para esto Y para disminuir estos sesgos Es que creo que va a aportar La inteligencia artificial en medicina Y está aportando la inteligencia artificial en medicina Nosotros estamos haciendo En el hospital se están desarrollando algunos sistemas Que todavía no tienen que ver con hemodinamia El sistema que va a tener que ver con hemodinamia Está en desarrollo Pero ya están cargados Y funcionando en la historia clínica Estos cuatro sistemitas Que lo que hacen Por ejemplo El sistema de inteligencia artificial en placa de tórax Se llama T-Rex Que es este que le estoy mostrando Esto es nada más que una página Una copia de página de la historia clínica del hospital Donde cuando un paciente saca una placa de tórax Se le da la opción De seleccionar al médico Si quiere que analice la placa El sistema de inteligencia artificial Y le marca su interpretación La idea no es que el sistema reemplace al médico Sino que ayude al médico a ver si hay algo que se le escapó Y por otro lado también el médico le puede dar feedback al sistema Y decir Lo que estás diciendo es incorrecto y no me sirve Los otros sistemas son Y uno que es para detectar la edad radiológica Con una placa de mano en chicos Y hay otro para densidades mamarias Y Valkyrie es un sistema de detección de melanomas En fotos de Lunats Pero creo que si para algo va a servir la inteligencia artificial Va a ser para eso Para disminuir el error médico Y no para reemplazar a los médicos No nos van a reemplazar Pero me parece que si nos van a ayudar A cometerme los errores Nada más, gracias Bueno, excelente presentación Ale Yo creo que el cierre que vos tuviste es fundamental Y asocia una cosa Yo le agregaría Para mí la hemodinamia es un trabajo en equipo Yo sé que por ahí quizás antiguamente Siempre estábamos o acostumbrados a trabajar Quizás de a uno solo en una sala Y yo creo que muchas de las cosas O sesgo que vos marcaste Trabajando en equipo Nosotros estamos acostumbrados a ir dos A una urgencia Por más que quizás sea más difícil armar equipo así Pero se disminuye mucho ese sesgo Que vos decís que es real Uno cuando está como primer operador Está muy focalizado a veces en algo puntual Y el contexto a veces nos queda un poquito lejos Y lo que decías lo otro Va a ser un desafío también El no acostumbrarse como médico A que solo sea la inteligencia artificial lo que te aporta Si no siempre dependiendo Tiene que estar dependiendo de lo que es el concepto Y el médico como racionalidad Así que me parece que va a ser algo fundamental Muy buena la charla de Alejandro Lo más importante para mí Para analizar Es el paciente Analizarlo y verlo Que yo creo que todos los métodos esos nuevos Que se han hecho Es cuando vos conoces Al paciente en la tabla Del cateterismo Pero si vos lo has conocido Mucho antes En tu práctica clínica Y lo has analizado bien Es lo más importante que hay Vos ahí vas a ver Si un paciente Es asintomático Lo tenés que hacer Una angioplastia Tenés que pensar Que porque es asintomático Es muy difícil Que tenga muchas lesiones Es culpable Es un paciente crónico Que es asintomático Y te va a dar Vas a entender mucho mejor las cosas Siempre tienen que valorar bien El paciente Como paciente Como cardiólogo clínico Valorarlo como cardiólogo clínico La charla que puso La última Uno de los últimos slides Que puso Alejandro Es de la mortal Causas de muerte en Estados Unidos En llama Salió hace muy poquito La causa de muerte en Estados Unidos Y la muerte cardíaca No ha disminuido La muerte cardíaca En los últimos 10 años Primero se mantuvo un poco estable Y después subió Quiere decir que Tenemos que pensar Que no todo es tecnología ¿No es cierto? Es decir Hay otras cosas Que nos ayudan a valorar bien El paciente Así que todos ustedes Que son chiquitos Para mí Debo ser Junto con Pocobi Uno de los Y Alejandro Palacios Uno de los más veteranos Claro No, que no No estoy solo Estoy seguro Este Valoren al paciente En forma clínica Valorenlo ¿Eh? Bueno ¿Querés que pasemos al segundo? Ahora va a haber un caso clínico De imágenes que facilitan La angioplastia coronaria El doctor Alejandro Cherro Que tiene también Un montón de premios Y de cosas Vamos a hacer las presentaciones De todos los casos Después contamos con un panel De expertos Que nos acompañan Y ahí vamos a dar Apertura Están el doctor Ernesto Duarte Doctor Sergio Ludoña El doctor Sebastián Peralta Y la doctora Alejandra Vega Bueno Buenos días a todos Quiero Agradecer al colegio Y El único conflicto De interés que tengo Es que Phyllis Me invitó también Para la presentación De un caso clínico Yo seleccioné Un caso clínico Que me pareció Interesante mostrar Sobre todo Porque a veces Las cosas No salen como uno quiere Eso hay que tratar De que sea La menor cantidad De veces posible Pero bueno Pasa Entonces Me pareció Que era importante Mostrarlo Es un paciente Que consulta Por dolor precordial Típico Se interna Con diagnóstico De síndrome coronario Agudo Sin sobre elevación Del ST Tiene 55 años 55 años Hipertenso Dislipémico Obeso El paciente Ingresa Al hospital Con este electro Un infarto Anterior evolucionado Un infarto Anteroceptal El paciente Tiene un electro Previo De dos meses antes Con este Electrocariograma Fíjense Que es un electrocariograma Totalmente normal Y el paciente Es referido Directamente A la sala De hemodinamia Se le hace Una coronariografía En donde Como ustedes Pueden ver Tiene La arteria Descendente anterior Totalmente Ocluida En su origen Una lesión Significativa En la rama Autuso marginal En el origen De la rama Autuso marginal Y una lesión Significativa Del ostium Del tronco Que en estas Proyecciones No se ven bien Pero después La van a ver Tiene una lesión Significativa Del ostium De la coronaria Izquierda El paciente Tiene una Coronaria derecha Dominante Y si se fijan Y si se fijan A su derecha Tiene circulación Colateral Grado 2 Al tercio Medio Y distal De la arteria Descendente anterior Que está Totalmente Ocluida El paciente Asintomático Luego de su ingreso Fíjense Fíjense Oclusión De la descendente Anterior Aquí pueden ver El origen El tronco Y Interpretando Que tenía Enfermedad severa De tronco Oclusión De la arteria Descendente Anterior Una lesión Proximal De la obtusa Marginal Una coronaria Derecha Sin lesiones Significativas Se lo derivó Para cirugía Y Se le hizo Pocos días Después Una cirugía De revascularización Haciéndosele Un lima A la descendente Anterior Y un puente Venoso A la circunfleja El paciente Evoluciona Sintomático Por disnea Pocas Semanas Después De que La operan El paciente Este fue hecho En el hospital En el hospital No hay Cirugía Se lo derivó A otra provincia Se le hizo La cirugía Vuelve A la provincia Esto fue En la provincia De Santa Cruz Y En la consulta Refiere disnea Y También presentó Algunos episodios Anginosos El cardiólogo Que lo sigue Le pide un SPEC Muestra Esa fracción De eyección 48% Isquemia apical Anteroapical Anteroceptal Apical Con necrosis Antelateral Y apical Mientras que se hizo El SPEC Y lo vio nuevamente En servicio De hemodinamia Pasaron Dos meses El paciente Continuó Asintomático Y se le decide Realizar una nueva Coronariografía En la nueva Coronariografía Se ve que El puente venoso Que tiene La rama obtuso Marginal Está permeable Fíjense Aquí ustedes Pueden ver También La lesión Del origen Del tronco De la coronaria Izquierda La coronaria Derecha Continúa Permeable Y lo que nos Encontramos Fue eso Un puente Mamario Que está Prácticamente Subocluido El origen Del tronco De la coronaria Izquierda La DEA Totalmente Tapada Y el puente Más importante El de la descendente Anterior Que estaba Subocluida Entonces Bueno ¿Cuál sería La conducta A tomar? Y pensamos En ese momento Que existían Dos caminos Por un lado La angioplastia Al bypass Mamario Y por otro lado Hacer lo que no Hicimos antes Que es una Angioplastia Al tronco De la coronaria Izquierda Abrir La oclusión Total De la arteria Descendente Anterior Y tratar De revascularizar De este modo Al paciente Como el bypass Mamario Tenía Mucho Mucho Kinking Proximal Y distal Se pensó Que lo mejor Era hacer Una angioplastia Protegida Entre comillas Porque el puente Estaba subocluido Pero Una angioplastia Protegida Al fin De tronco De coronaria Izquierda Y intentar Abrir La oclusión Total De la arteria Descendente Anterior Esto lo abrimos Antes Para que cargara Cargaba bien Pero bueno Van a tener que Esperar que cargue Y se vea bien Fíjense Lo que hicimos Fue ayudarnos Con una doble Punción Se puso Un catéter En la mamaria Con eso Se hizo La angioplastia De la descendente Anterior Y del tronco Fíjense La obstrucción Del tronco Se pensó Que lo mejor Era ayudarnos Con una Arterografía Para poder Re-canalizar La arteria De la descendente Anterior Cada imagen Va a cargar Así Lamentablemente Lo habíamos dejado Abierto Para que no pase Fíjense Aquí Se pudo lograr Pasar A través De la descendente Anterior Se pasó Perdón De la Diagonal De la arteria Diagonal Luego Se pasa A la arteria Descendente Anterior Tiene que cargar Y después Lo pueden ver Bueno Fíjense A la derecha Aquí ya se puso Un stent En la rama Diagonal Que no estaba Pensado Cuando se abrió La descendente Anterior Se vio Que la rama Diagonal Era grande Y Había que Revascularizarla También Para Para hacer Estos procedimientos Cuando no tenemos I-Bus Es de mucha utilidad Usar el Stent Bus Como mostró Alejandro Y también Usar el Stent Bus Live Para cuando Tenemos que Dilatar Stent Y no queremos Pasar Al vaso Y poder Disecar El vaso Que no está Stenteado Bueno Los pasos De la Aquí ya Logramos Pasar A la Descendente Anterior Ven Las dos Cuerdas Con dos Balones Ya Está abierta La diagonal Está abierta La descendente Anterior Terminamos Poniéndole Un stent También En el tronco Se le pusieron Tres stent En la descendente Anterior Este es El resultado Final Un stent En la diagonal Dos stent En la descendente Anterior Y un stent En el tronco 3 0 24 3 0 23 3 5 12 Y un 2 5 18 A la rama Diagonal El paciente Se mantuvo Asintomático Quedó con doble Antiagregación Y seis meses Después Le hicimos Un control Angiográfico Para poder Presentarlo Si no No se iba a poder Ver como quedó Y fíjense Seis meses Después A ver Si podemos Volver A la imagen Cómo está El tronco De la coronaria Izquierda Cómo está La descendente Anterior Y cómo está La rama diagonal Realmente El resultado Seis meses Después Fue Realmente Favorable Lo cual Nos hizo pensar Por qué Mandamos El paciente A cirugía Como herramientas Como mostró Alejandro Nos es de mucha utilidad Usar el road mapping Coronario Nos facilita Evitar En muchos pacientes Que tienen Función renal alterada En pacientes sañosos Evitar mayores volúmenes De contraste Y por otro lado Cuando no tenemos Disponible El Aibus Hay servicios Que no tenemos Aibus En esos casos Fíjense La imagen De Stenbus Cómo se ve Ahí El Sten Que no Está totalmente Desplegado Entonces Aquí Ustedes pueden Evitar una trombosis Con esta herramienta No ven La aposición Del Sten No se puede ver La aposición En la pared Pero si se puede ver La expansión Del Sten Una subexpansión Con el balón La pueden Perfectamente Mejorar Y El Stenbus Es algo que también Utilizamos El sustraído Para poder Expandir El Sten Sin Tocar la arteria Que no Que no Tiene prótesis Que no tiene Sten La imagen Otra de las posibilidades Que tenemos Con esta tecnología Que es muy simple Como dijo Alejandro Lo simple Uno lo usa Todos los días Es poder ver Cuando vamos A posicionar Dos Sten No hacer Un overlap Que sea Que estén Muy superpuestos Con mucha área Ambos Sten Sino que podemos Superponerlos En un corto trayecto Sin Correr el riesgo De dejar un gap No cubierto Así que bueno Son dos elementos Que el equipo Nos da La posibilidad De tener Muchas gracias Sí Sí Hay un montón De imágenes Que no agregué Las tengo Si las quieres No me parece Excesivamente Severa Todos los niños En el diablo Sí A ver si la podemos Ver acá No, no Eso es Eso es final Eso es final Vamos a ver No, creo que quedó Fabuloso A ver si podemos Ver Uno siempre En el paciente Operado Tiene las dos opciones Esa es No, esa no Esa es Ahí ya habíamos Estado trabajando Vamos a ver Si podemos ver Al principio Ahí, fíjate Esa es la que más se ve Sí Tiene Dampeo de presiones Tiene todo Esto bueno Pero se ve también En Spide Les puedo asegurar Que el origen Era muy severo Mirá Pero se ve mejor En otra proyección Se ve mejor Ahí, mirala ahí Ahí se ve bien Esto es basal De la angioplastia Este es el basal De la angioplastia Lo bueno Es muy bueno Para el joven Porque hay dos opciones El es la opción De ponerle Un estén En la mamaria distal En ese caso Vos usarías Un solo estén O Que pasa siempre O Recanalizas A tratarle Todo A la descendente anterior Como lo hizo Cherroy Que quedó Fantástica Desde el punto De vista técnico Quedó Diez puntos Lo que pasa Que si uno ve El mamario Era como decía Cherroy Muy difícil Porque tenía Mucho kinkin Pero pónganle Que Ahora yo pregunto Si no tenía kinkin ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Ponele que no tenía kinkin Ustedes irían Les pregunto Irían Directamente A tratar la mamaria O irían O le tratarían Toda la descendente anterior Tal cual Se hizo El problema Con la mamaria Muchas veces En ese sector Es que puede ser Un error técnico Que tiene que ver Con la Con la estructura También Y a veces Es muy complicado Y sabemos Lo que nos metemos Cuando se empieza A romper Una mamaria Y hacia atrás No termina Hasta la Subclavia Y a veces Es muy difícil De abrir eso Pero sería importante También Escuchar la opinión De los panelistas A ver Qué hubiesen hecho Por un caso Sumamente interesante O sea Ernesto Sergio Sebastián Alejandra ¿Quién quiere Hacer alguna opinión? Sí, sí Buenos días Yo soy Ernesto Duarte Misiones Sí, a mí me parece También Que el caso Es interesante Por dos motivos La técnica O la dificultad técnica Para hacer La angioplastia De la mamaria A nosotros Nos ha ocurrido Que empezamos A hacer un caso Así Y se nos Se nos disecó Y incluso Tuvimos que probar Varios estén Como decías Hasta arriba Eso es un caso Interesante Y hacer también Técnicas Para mejorar La angioplastia Como decía Ahí es interesante Obviamente No lo tenía Alejandro Pero ver El tronco Me dijiste Que pusiste Un estén De 3.0 ¿No? Ah, 3.5 Por el tema Del diámetro Del tronco De limitar Realmente Cuanto es El tronco Técnicas También del estén Bus Obviamente Es muy bueno Para no Overlapear Tantos estén Y yo lo había Hecho Igual O sea Trataría Lo que sí En este caso La descendente Anterior Tiene Un cap En vivo ¿No? Está un poco Difícil No sé Con qué cuerda Habías pasado Si pasaste Con una cuerda Un poco Pesada De punta Pesada O Ok Yo Ok Si yo hubiera Hecho lo mismo Porque Realmente Como decías El caso De arriba Es bastante Complejo Y puede haber Más complicaciones Una cosa Que es cierta Esto sucedió Muy rápido Después de la cirugía Eso es un tema Técnico 100% La mamaria No se enferma Nunca Eso es técnico Absolutamente Eso es un punto Hiperplasia Fibrointimal Sobre El punto Que está ahí El caso En realidad Fue derivado De Santa Cruz A Córdoba Así que Los cordobeses Se tienen que hacer cargo Del punto Ese que hicieron No Levantante Si me van a tener Si me van a tener Tienen que respetar Tienen que respetar Las cales Y algunos Pero que me quedan Este No Yo lo que quería decir Es que teniendo Este La mamaria Que está bien Que tiene Una obstrucción Muy severa Y también Todos pensamos Que es un tema técnico Este Finalmente Tenés un tronco Protegido Y arreglando el tronco Pues le vas a arreglar El tronco Y vas a poder mejorar También el flujo De la circunfleja Así que yo Estoy de acuerdo Con lo que se hizo En ese sentido Me parece que Pasar por ese rulo Por ese king Que tiene la mamaria Este Grandes chances De que se tape Y si es un tema técnico Bueno Va a ser más difícil De abrirlo Y este Y teniendo La mamaria Que finalmente Le daba flujo A la descendente Anterior Este Uno trabaja Con un tronco Protegido Digamos Porque Puede proceder A dilatar El tronco La descendente Anterior Mejora el flujo Y mejora el flujo De la circunfleja Y demás Así que me parece Que el caso Estuvo muy bueno Alguien Gracias ¿Alguien hubiera Hubiera Alejandro Ido por la ¿Alguien? Buenas ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Sergio Ludeña Excelente resolución Angiográfica Yo acá Y en función De lo que dijo El doctor Rodríguez Con respecto Al ostium Del tronco Valorizo mucho Yo no lo tengo Pero Y los servicios Que Que lo tienen Realmente Hubiera sido Un lindo caso Para hacer Un interrogatorio Con Ibus Pre Y POS Para ver El ostium Del tronco Este es el resultado final Y La Se hizo técnica De dos estén En la En la bifurcación De A diagonal Este Generalmente Ustedes Cuando terminan Un caso así Con esta complejidad Utilizan Ibus O UCT No En este caso En el hospital No hay Ibus Hasta el momento Esto fue hecho En el hospital Tenemos un Angiógrafo Espectacular Con pantalla Gigante Con todas las herramientas Pero no tenemos Ibus Así que por eso Por eso decía Que el stent Bus Y el stent Bus live Nos sirve Por lo menos Para asegurarnos Que el stent Este bien Expandido Que no es algo Menor eso No podemos Saber la posición Pero podemos Ver si el stent Está expandido El bus Las técnicas De implantación Angiográfica Con los dispositivos Estos son Fabulosos Cuando uno va A hacer ¿Qué edad Tiene este paciente? Por eso Este paciente Es un tipo Joven Y si uno Ve el análisis De muerte Total A 10 años En pacientes Que tienen Múltiples Estén puestos La mortalidad Es 47% 50% Es decir Si uno lee Los estudios Randomizados Y ve el seguimiento De los pacientes Que uno le pone 80 milímetros 70 o 60 milímetros De stent Te caes de cabeza Eso Eso tenemos Que tener en cuenta Una cosa Es que me llenen De stent A un señor Como yo Que puedo Si vivo 10 años Más Estoy fenómeno Pero otra cosa Es un señor De 55 años Eso está escrito Publicado Y hay varios Trabajos Es decir Hay montones De trabajos No es uno solo Así que es cuestión De leerlos Eso es mi único Concern Cuando uno Va a optar Decir Este caso Es diferente Porque técnicamente Era muy difícil La cosa Es muy difícil Además El riesgo De disección A mí me pasó Una disección Hasta arriba Que lo llené De stent Con yanturco rubil A la mamaria Pero bueno Uno siempre Tiene que pensar En el contexto Global Del paciente No solo En el resultado Angiográfico agudo ¿Me entiende? Que siempre es Cuando técnicamente Uno es una persona Habilidosa Como Alejandro Vas a obtener Este resultado Fantástico No sé si se escucha No, no Yo quería decir Sí Lo del tronco Una de las cosas Que preguntaron De la severidad El primer Eso que se llene El puente Circunfleja Hasta la horta Como se llenó Claramente Porque estaba Atrapando el caráter Yo creo que Era bien severo Es una de las cosas Que uno llama la atención Y lo único Que me llama Justamente El puente Venoso Está en ese ramo Intermedio Que tiene lesión Que quedó cruzado Por este En algún momento Pensando Tiene 55 años Y que los puentes Venosos Sabemos que Acá 5 o 10 años No está más Y es un ramo grande ¿No pensaron En dilatar Eso que va a estar Cruzado por el puente O tratar Como una Difurcación Ahí? No La verdad que no No Tenía el puente Que estaba bien Y no Ahora sí Este Buenos días Agradezco mucho La invitación Este Bueno Me voy a presentar Así directamente Como Juan José Fernández Vicepresidente del CASI Trabajo en varios lugares Ya van a ver En cuántos lugares Trabajo Este Y bueno Tengo unos años Este Dentro de la cardiología Intervencionista Estos son los lugares Donde trabajo Este En uno de ellos Este Es donde Este Tengo un equipo canon Si Este No tengo un conflicto De interés Solamente esto de Este Tener un equipo canon En uno de los lugares Donde trabajo Vamos a presentar Este caso clínico Es un hombre De 67 años Hipertenso Que no recibía tratamiento Ex tabaquista severo Antecedente Antecedentes previos De esta enfermedad coronaria Hace cuatro años Con Colocación de cuatro Stents Antecedentes de un cáncer De pulmón Este Tratado con quimio Y radioterapia Es un epoch severo Y como enfermedad actual Ingresa a guardia Este Con Un episodio de Angor De una hora De duración Este Con irradiación A miembro Superior Izquierdo Este Cuando ingresó A unidad coronaria Ingresó Hipertenso También Sin insuficiencia Cardíaca Y con una Troponina Positiva Se le hace infusión De nitroliserina Cede parcialmente El dolor Mejora su Hipertensión arterial Se le agrega Clopidorela Aspirina Y bisoprolor Se ve en el electro Una ligera rectificación Del ST En cara inferior Es lo único Este Eléctrico Que se ve Y Se hace dentro De las primeras 24 horas Una coronariografía Este Lo cuento Ya lo van a ver En la coronariografía Este Se Destaca Que tenía Obstrucción Este De tres vasos Obstrucción De la arteria Coronaria derecha Obstrucción De tronco Este De coronaria izquierda Así que Con esto Este Inicialmente Este Valoramos el cuadro Como síndrome Coronario agudo Sin supra Del ST Con lesiones De múltiples vasos Esto nos da Un error score De 3.67 Un logistic Euroscore De 27 STS De 1.33 Que tiene Una mortalidad Y una morbilidad De 9.9 Para sintax Score 1 Es mejor La CRM Para sintax Score 2 Este El angioplastia Tiene 30% Este De Probabilidades De Libre de eventos Y con un 7.1 De mortalidad Para el sintax Score 2 Ahora vamos a ver La coronariografía Donde se ve Claramente Esta obstrucción Del tronco Ahí se ve El calcio Este En la parte superior Tenía un stent A nivel A nivel De descendente Anterior Que se ve Aquí Este Más desplegado Este Por la derecha Donde no Presenta Obstrucción Acá lo vemos Este En otra proyección La obstrucción De tronco Acá parece Coronaria izquierda A nivel De la coronaria Derecha Este Podemos ver Este Una obstrucción Que parecería Tener a nivel Hostial De coronaria Derecha Si Una obstrucción A nivel De tercio Medio Y en la unión De tercio Medio Y tercio Distal De coronaria Derecha Vemos Stent Implantados Y nos queda Duda Si realmente En el Ostium Hay stent O no hay stent El cateterismo Lo hicimos Por vía radial Con un cateter Diagnóstico Tiger Syncro French Así Entonces Estamos con un paciente Con un síndrome Coronario agudo Sin supra LST Con lesiones De múltiples vasos Lesión de tronco Y de circunfleja Lesión de Ostium Tercio medio Y distal De coronaria derecha En los síndromes Coronarios agudos Sin supra LST Muchas veces Hay cierta dificultad En definir La arteria Responsable Nos vamos Hacia datos Electrocardiográficos Que en este caso Teníamos Teníamos una rectificación Del ST Ecocardiográficos No teníamos Ningún dato A veces La toma de decisión Resulta dificultosa Y asumiendo Los cambios Que tenía Del ST En cara inferior Optamos por Ir A angioplastia A coronaria derecha Como primer término Como primer término Parece que modifiquemos La metodología Y le demos lugar Al panel A opinión Un poco En base A lo que voy a decir De los pasos A seguir O eso Bueno dale Como quieres Alejandra Hola buenos días Mi nombre es Alejandra Vega Soy de Formosa Capital Me parece muy interesante El caso Y esas lesiones Que vemos Que no nos queda claro Si vemos Estén a nivel Del Osteo Me parece Que es uno De los casos Para poder Que nos podía ayudar La utilización La utilización De nuevas tecnologías En lo que estamos Hablando Creo que Con un iBus Podemos evaluar eso Si bien No necesitamos iBus Yo creo que también Con la herramienta Que había comentado Recién el doctor Alejandro Un STEM Bus O un STEM Vis También nos puede Mostrar Para ver si Tenemos o no STEM En la parte hostial Y también El iBus Nos ayudaría Para poder definir Bien Las lesiones Muy interesante Coincido Con el panel Que creo que Las herramientas Que están disponibles Hoy por hoy Ayudan A tomar conducta Me parece Que lo que mencionaba Hasta aquí Las herramientas Que también Las tiene Este equipo Permiten saber Exactamente Dónde O cuán Protruido Está el STEM Yo arrancaría Si tuviera la posibilidad Por hacerle Un iBus O hacer algún Tipo De imagen Como para Definir Bien Que estrategia Tomar No sé Vos si querés Ya mostrar Lo que hiciste O opino Así opino Sobre seguro Digamos Creo que Si definiría La La estrategia Con Algún tipo De imagen Ya sea Con STEM Bus O STEM Vis O Con La única Cuestión Con las imágenes Que te dan Los equipos Es que vos Para poder Ver Exactamente El STEM Tenés que tener Un balón Colocado Y que te tome Los dos puntos Eso No sé No sé Si vos Querés contar Algo De eso Sigo Bueno Seguimos Con el caso Si el equipo Este permite No se llama STEM Bus Se llama STEM Enhacer Pero bueno Es lo mismo Es el STEM Bus Lo que si permite Es el análisis Del STEM Sin Sin necesidad De hacer STEM Bus No se ve Tan bien Como el STEM Bus Pero si Analizando El STEM Podemos observar Que no hay STEM A nivel Hostial Se ve Un STEM Desplegado A nivel De tercio Proximal Hasta tercio Medio De coronaria Derecha Se ve Un STEM Colocado A nivel De tercio Distal Pero no Se ve A nivel Del osteo Un STEM Si Acá pongo De referencia La imagen Angiográfica Que habíamos Tenido Con esta Sospecha De obstrucción Hostial De la Coronaria Derecha En el servicio No disponemos De Aibus Así que bueno No tenía La posibilidad Tampoco De hacer Aibus Así que tenía Que agarrar De las imágenes Lo que tenía Pudimos ver La imagen Del STEM Que está muy bien Desplegado A nivel De descendente Anterior Realmente No se ve Nada Angiográficamente Ni el STEM Ni el STEM El STEM Se ve bien Abierto Entonces bueno Procedimos A hacer Angioplastia A la arteria Coronaria Derecha Puse esta Imagen Que es importante Utilizamos Un catéter Guía De Seifrench Launcher De la firma Metronic Y sobre El avanzamos Ya que había Esta obstrucción A nivel Hostial Y era Muy difícil El pasaje De la cuerda Un sistema Mother and Child Que es El catéter Telescope Bueno en el mercado Por lo menos Que yo conozca Está el Telescope Y el Guidezilla Son unos Ayudantes Muy importantes De la Angioplastia Coronaria Ya que Cuando no Tenemos buen Apoyo Colocar este Tipo de Catéter Que uno Lo coloca Como si Fuese Un balón Realmente Uno puede Ir más A distal Tanto en Coronaria Derecha En Circunflejas En descendentes Anteriores Donde el Apoyo No es Tan bueno El único Tip Con este Tipo De Catéter Ya sea Las dos Firmas Tanto Telescope Como Guidezilla Cuando uno Va a colocar El stent Hay que tener Cuidado El ingreso Del Stent Por adentro De este Catéter Bueno Yendo ya al Caso Hicimos Angioplastia Tercio Distal Con un Balón 2.5 Al tercio Medio Y rápidamente En la Coroneografía Posterior Vemos una Disección Que se Produce A nivel Del De la Angioplastia De unión De tercio Medio Y tercio Distal También Este No quedándome Tranquilo Este Coloqué Un balón A nivel Hostial A ver Si realmente Había Obstrucción Ya que Este El Telescope Pasó Perfectamente No Dampeaba Presiones Y Este Bueno No vi Este Impronta A nivel Del balón Inflado A bajas Atmósferas Así que Con lo cual Este Acordé En Este No Este Tocar El Ostium De la Coronalidad Derecha Si coloqué Un stent Este A nivel Distal A nivel De la Disección Que había Visto Previamente Y cuando Fui a Dilatar Con un Balón Más Grande El Tercio Medio Me Encontré Prácticamente Con la Sorpresa De que Este Me costó Mucho Dilatarlo Hasta el Final Recién Lo Logro Dilatar Ahí coloqué Un Balón 2.5 Finalmente Este Logré Un Muy Buen Resultado Con una Artería Bien Abierta Tratando Este El Unión De Tercio Medio Tercio Vistal Con Stent Y Balón Solamente A nivel De Tercio Medio En En Artería Que Me Costó Un Poco Insuflar El Balón Bueno Tres Días Posteriores Voy A Tratar La Artería Circunfleja Y El Tronco De La Coronel Izquierda Al Tratar La Circunfleja Inicialmente Trato La Rama B Con Un Balón Muy Chiquitito 2.0 Luego Avancé Una Cuerda Hacia La Rama Latero Ventricular Fíjense Que No Es Cuerda Floppy Pude Avanzarla Perfectamente Y Dilaté También Con Un Balón 2.0 Realmente La Artería Era Muy Chiquitita De La Circunfleja Le Coloqué Un Stent De Circunfleja Proximal Hacia La Rama Latero Ventricular Y Obtuve Un Buen Resultado Pero Bueno Siempre Sabiendo Que La Artería Era Muy Chiquitita Y Que No Iba A Conseguir Mucho Más Y Llego A Tratar Un Ostium De Tronco Siempre Tengo Que Ver Muy Bien El Seno Coronariano Y El Ostium Hay Que Verlo En Perfil Y Tiene Que Estar Bien Desplegado Una De Las Proyecciones Ideales Es Oblicuo Izquierda Craneal Acá Se ve Perfectamente No Es El Caso Que Estaba Presentando Esto Para Demostrar Como En Oblicuo Izquierda Craneal Se Ve Muy Bien El Origen De La Descendente Anterior Y Es Una Proyección Que Me Gusta Mucho A Mí Para Tratar Los Ostium De Troncos Acá Vemos En El Caso La Oblicuo Izquierda Craneal Y Acá Ya El Tratamiento Donde Ahí Se Ve La Placa Cálcica Ahí Se Ve La Inflada Del Balón Para Pretratarlo Y Acá Estoy Intentando Posicionar El En El Margen Superior La Placa De Calcio Siempre En Oblicuo Izquierda Craneal Acá Veamos Varios Intentos Hasta Lograr Posicionar De La Mejor Manera El Stent Y Bueno Coloque El Stent A Nivel Del Osteo Del Tronco Con Muy Buen Resultado En Síndromes Coronarios Agudos Sin Múltiples Vasos Sí Hay Que Definir La Arteria Culpable Hay Que Tratar De Ver Y Definir La Estrategia De Revasculer Isación Evaluar El Cuadro Clínico Evaluar Las Comorbilidades Y La Anatomía En Este Caso Se Hizo Revasculer Zación Percutánea Ver Qué Materiales Tengo Y Qué Equipamiento Tengo En El Caso Del Equipamiento La Mejor Imagen Da La Posibilidad De Visualizar Mejor Las Distintas Lesiones En El Caso De Este Equipo Tiene Algo Que Se Llama Dos Dos Writer Que Permite Una Menor Exposición Y Tiene Un Filtro De Salida Del Tubo Con Colimación Asimétrica Reduce La Dosis Y La Radiación Dispersa Utilice Baja Dosis De Contraste Dividido En Dos Angioplastias En Tres Días Esto Me Permitió Tener Menor Toxicidad Renal Y Utilizando Contrastes De Baja Homolaridad También Disminuyó La Toxicidad Renal Este Es El Sistema Que Ellos Tienen O Que Nosotros Disponemos Que Se Lama Sten En Heyset Que Bueno En Este Caso No Lo Utilicé Y Muchas Gracias La Pregunta Mía O Mejor Dicho Para Hablar Un Poco El Tema De La Coronel De Derecha En Un Instante Cuando Hacía Un Diagnóstico Me Pare Que No Tenía Lesión Del Ostion Interesante Saber Cuando Pasaste También El Catéter Que No Tenía Dampeo Que Eso Es Algo Importante Para Observar Eso Es Un Punto A veces Hacer Un Buen Diagnóstico Me Parece Que Es Interesante Cuando Uno Tiene Dudas No Salir De La Sala Hasta No Tener Un Diagnóstico Certero Y El Tema Es Tocar El Ostion Con Un Balón Si Uno Tiene Una Placa Por Más Que Sea Moderada Estamos Lesionando Y Activando Un Proceso Me Parece De Aterosclerosis Por Un Lado Y En El Tema Del Tronco Que Me Parece Excelente También La Resolución Ocupas Cuerda Cépalo Para Hacer Al Tener Tronco Generalmente ¿Cómo? La Cuerda Cépalo Hacer En La Técnica Perdón O La Técnica Cépalo Generalmente Nosotros Utilizamos Siempre Para Hacer El Osteo Del Tronco Para Tratar De No Llevar Al Tronco Muy Distal Hacia El Cero Coronariano No 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 Yo Trato De Trabajar Oblico Izquierda Cranial Y De Esa Manera Tratar De Posicionarme De La Mejor Manera Ver Bien Me Permite Realmente Poder Colocar El Estén De La Mejor Manera Bueno Muy Buena La Resolución Yo Me Quiero Detener En Un Punto Para Mí La Placa Culpable Evidentemente Era La Coronaria Derecha Por La Que Empezaste Y Si No Lo Hubieras Podido Expandir Bien Al Estén Con Balón De Alta Presión Hubiera Sido Una Alternativa El Short Weir Hubiera Sido Alguna Alternativa El Tema De Si Te Queda Sub Expandido Y Vos Lo Ves Que Pasas Muchas Vez Hemos Hecho De Pasar Dos Balones De Alta Presión Insuflarlo Para Ver Sobre Todo Cuando Queda Alguna Espícula De Calcio Cuando Queda Algo ¿Te hubiera Sido Alguna Alternativa Esa? Si La verdad Que Nos Fue Una Sorpresa No Porque Como Vieron Dilate Con Un Balón 2.5 Las Dos Lesiones Inicialmente Bien Y Cuando Fui A Dilatar Con Un Balón Más Grande Y La Iba Dejar Solamente Con Balón Me Encontré Como Sorpresa Una Obstrucción Que Me Costó Mucho Dilatarla Si Concuerdo Con Hubiese Sido Shockwave En Ese Momento No Lo Tenía Y No Lo Pensé En Ese Momento Porque Me Agarró Como Sorpresa La Arteria A nivel Del Tercio Medio Bueno Realmente Muy Buenas Tardes Desde Acá Muy Buenos Días Ya Realmente Es Qué Importante Estar Presencial Pero Bueno En Esta Oportunidad Me Tocó Estar Fuera Realmente Muchas Gracias Por La Invitación Es Un Placer Estar Participando En Estas Primeras Jornadas En La Cual Vamos A Focalitar En Técnicas Sino Cuál Es El Beneficio De Las Imágenes Y De La Evolución Tecnológica Para Planificar Para Guiar Para Poder Terminar Los Procedimientos Y Optimizarlos En La En En Coronaria Compleja Siempre Pensando En Tener Gran Impacto En Resultado Anatómico Como es Reducir Riesgo De Trombosis Sobre todo Clínico Para El Paciente Vamos A Ver Si Bien La 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 Idea Es Presentar Una Serie De Casos Este Es Un Paciente Como Dijo El Doctor Rodríguez La Clínica Es Es Ya En Un Paciente Con Edad Con Múltiples Factores De Riesgo Que Encima Es Diabético Y Estaba Operado Del Año 2010 Es Un Paciente No Que Es Un Paciente Coronario Crónico Que Va A Tener Calcio Y Dura Con Calcio Siempre Ya Íbamos Pensando Con La Clínica Modificar Placa O No Ver Las Características Este Un Paciente Operado En 2010 Con Un Puente Mamario Secuencial DA Diagonal Y Un Puente Venoso A La Circunfleja Con Buena Función Renal Pero Consulta Nuestro Servicio Por Angina Progresiva En El Eco Tiene Estenosis Valvular Aórtica Severa Y Tiene Un Eco Estrés Era Como Era Asintomática Para Ver Si Era Un Verdadero Asintomático Un Problema Coronario Le Hace Un Eco Estrés Donde Hace Desnivel Del ST A Baja Carga Y Se Queda La Cara Anterior Esta Es La Cine Coronariografía Donde Tiene Un Bypass Afeno A La Marginal Que Está Muy Bien Y Después Tiene Un Bypass Mamario A La Descendente Anterior Pero Que No Es La Descendente Anterior Es El Ramo Diagonal Trifurcado Y No Estaba Conectado A La Descendente Anterior Este Ramo Diagonal Trifurcado Llena En Forma Retrógrado De La DA Y Todas Las X Que Tienen Lesiones Hostiales Este Es El Bypass Mamario Que Como Vemos Está Conectado A La Circunfleja A La Diagonal Ahí Pinta La Diagonal Y Retrógrado La DA Y La Circunfleja ¿No Cierto? Y Este Es El Tronco Un Tronco Que Estaba Ocluido Seguramente Este Paciente Fue Operado Por Una Lesión Significativa De Tronco Que Progresó Esta Lesión Y Se Ocluyó El Tronco ¿No? Entonces El Tronco Está Totalmente Ocluido Vemos En La Radioscopía Que Hay Calcio En El Techo Del Tronco Y Como Nos Consultaron Para Para Poder Revascularizar Este Paciente Porque La Discusión Es La Válvula La La Enfermedad Una Revascularización Parcial De Todo Su Árbol Coronario Pedimos Más Información Porque Una Buena Imagen Es Una Buena Planificación Para Asegurar El Éxito De Nuestros Procedimientos Esta Es Una Imagen De Tomografía Reconstruida En La Cual No Muestra La Oclusión Total En Un Momento Vimos Un Micro Canal El Calcio A Nivel Del Techo Del Tronco Y Que Se Extiende Destrucción Axial Del Tronco ¿No Cierto? Donde Vemos Que El Tronco Está Ocluido Con Toda La Distribución De Calcio Y Esta Es Sagital Todo Esto La Clínica Y Las Imágenes Llevan Una Muy Buena Planificación Del Procedimiento Esta Era En La Época Pre Shockwave No Tengo Duda Que A pesar Que Los Arcos Eran Incompletos Y Demás La Hubiera Utilizado Volvular Era Tricúspide La Distribución Del Calcio Pero Aquí Lo Que Teníamos Que Hacer Era Ir A Tratar Y Revascularizar Ese Tronco Que La Clínica Las Imágenes Permiten Planificarlo Doble Exceso Uno Anterógrado Y El Otro A Través De El Bypass Mamario Y Esta Es No Cierto La Imágen No Anterógrado Retrógrado O O Oclusión Total De Técnica Pero La Vamos A Pasar Rápido Es Una Filder XTA Con Un Micro Cateter No Fue Necesario El Apoyo Del Micro Cateter Lo Sacamos Con Técnica De Trapping Luego El Micro Cateter Con Ahí Modificamos La Placa Para Mejor La Perfusión Anterógrada De La Descendente Anterior Ahí Tenemos Buena Perfusión Tenemos Una Lesión Significativa En De A Media Y De Más No Vamos A Ver Toda La Modificación De Placa Stent Y Ya El Primero Que es Complementario La Primera Imagen Que es El Stent BIS En General Electric Para Ver La Morfología Pero Muchas Veces Pensamos Que El Stent BIS Está Bien Hacemos Aibus Y Hay Struts Malapuestos O sea Que es Complementaria Luego Fuimos A Hacer Aibus Por Supuesto Y Interrogar Toda La Arteria Que No Voy A Pasar Al RAM Por Cuestiones De Tiempo Pero Si La Lesión Severa De La De A Proximal La Lesión Severa De La De A Hostial Que Vaso Por Estimación Visual Era 3.5 Y Este Era Un Vaso De 4.15 5 La Lesión Hostial De La Descendente Anterior También El Tronco Este Cual Era El Área El Diámetro Y Demás Y Por Supuesto Evaluamos La Circunfleja Rápidamente Terminamos De Tratar La Descendente Anterior Y Fuimos A Lo Que Realmente Nos Interesaba Lograr La Mejor Perfusión Del Paciente Predilatamos Del Fleja La Lesión Era Larga Predilatamos Más Distal También Y Teníamos Esto Que No Estén Largo Entonces Como No Pasaba El Estén Como Hoy Bien Presentaron El Doctor Fernández Otro De Los Avances Tecnológicos Que Nos Permite Terminar Las Angioplastias Si bien Hacíamos Otras Técnicas Son Las Extensiones Con Un Balón Inflar El Balón No Cierto Y Ahí Aprovechar A Progresarla Y Una Vez Que Desinflamos El Balón Ahí Seguir Progresando Para Que Para Que Nos Hagan No Cierto Es Un Como Un Endocanal Un Endotubo Y Poder Como Ustedes Ven Acá Que Sigan Que Poder Pasar El Stent Luego Hicimos Una Técnica No Cierto Ya Modificada De Nano Crash Ya Que Los Stent Los Estamos Fijando En La Carina Y Esto Lo Vemos También Con Stent Ahora Inflamos Hacemos Un Test Con Balón Es Un Dicay Crash Pero Esta Parte Del Balón Es Importante Para Ver Si Tenemos Algo De Crash Del Stent No Y Al Estar Bien Aposicionado A La Carina No Necesitamos Hacer Un Primer Kiss Sin Balón Entonces Directamente Protegimos A Pesar De Que Estaba Revascularizado El Ramo Diagonal Posicionamos Como Recién Bien Dijeron Las Proyecciones Adecuadas El Stent Implantamos El Stent Del Tronco A La De Y Ahí Vemos Y Esto Si Es Útil Aunque Complementario Del Stent Bis La Mala Expansión Del Stent Fuimos Con Nuevamente A 20 Atmósferas Y Con El Tiempo Necesario Que Nos Da La Tolerancia Del Tronco En Este Paciente Y Ahí Vemos Una Mejor Expansión Del Stent Por Supuesto Aquí Vemos Otra Imagen Muy Buena Que Como Quedó En La Bifurcación Del Tronco Expandimos A Muy Alta Atmósfera De Bien Ahí Vemos Esta Imagen Angiográfica Que Es mentirosa Porque Lo Que Vemos Como Una Falta De De Efecto De Relleno Es El Calcio Fuera De Los Stent Retiramos La Guía Y Esto Es Una Finalidad Del Pod Facilitar El Recruce A Través De La Guía Para Realizar Una Apertura De Los Struts Hacia La Circunfleja Con Un Balón De Dos Y Un Kissing Secuencian Con Balones 1-1 No Compliantes A Altas Atmósferas Para Luego Hacer Un Kissing A 6 Atmósferas Con El Objetivo De Centralizar La Carina Es Otra Información Que Nos Da El Stem BIS Acá Hacemos El Pod Final Corroboramos Con El Stem BIS Perfecto Ahí Vemos Cómo Está Más Expandido El Tronco Que El Resto Por El Concepto De Conicidad De Las Bifurcaciones Y Hacemos Aibus A La De Para Controlar La Buena Expansión A Posición Y Como Vemos También Que Es Fundamental Las Áreas ¿No Cierto? Acá Estamos En La Confluencia En La Circunfleja Y La Descendente Anterior Fundamental Tener Buena Expansión Buena Posición Buena Área Que Van A Predecir Buenos Resultados Anatómicos En Términos De Baja Riesgo De Bajo Riesgo De Restenosis Y Trombosis Áreas Finales Fundamental Cómo Estar Estén En Cuanto Expansión A Posición Áreas Este Es El Resultado Final Buena Revascularización Anterógrado Se Pinta Hasta Retrógrado El Estén Mamario Y Vemos Que Muy Buena Revascularización Y Vemos Que Si Pintamos El Estén El Bypass Mamario Solo Se Pinta La Diagonal Un Segundo Caso Es Un Paciente Joven Que Como Decía El Doctor Rodríguez No La Clínica Es Joven Con Factor De Riego No Diabético Placas Blandas Un Síndrome Coronario Agudo Es Si bien Es Una Trifurcación Compleja Lesión Crítica De Tronco Distal Hostial De DA Hostial De Diagonal Hostial De CX Por Supuesto Se Le Planteó Cirugía Se Negó Rotundamente Se Les Hace Firmar Un Consentimiento Informado Importante Y Si La Planificación Que Es En base A La Clínica Es Una Placa La Blanda Seguramente Aunque Nos Vamos A Poseer Las Imágenes Y Tener El Plan A B C D En La C El Primer Plan Era Una Guía La De Rápido La CX Después La Diagonal Dilatar Secuencialmente La DA Luego La CX Luego La Diagonal Y Luego Hacer En Esa época Hacíamos El Nano Crash Dos Estén Uno En La Diagonal Otro En La X Implantar Primero El Diagonal Luego El De La X Hacer Balón Poner Un Estén Del Tronco A La De A Hacer Un Las Guías Ahí Está El Del Tronco A La De A Predilatado Del Tronco A La CX Del Tronco A Diagonal Área Diámetro Característica De La Placa CX Lo Mismo Para Ir Más Rápido Fue QC En La Diagonal Ahí Tenemos Los Stent No Voy Paso Paso Con La Técnica Pero El primer Stent En La Diagonal Mínimamente Protusyendo En La De A Hacemos Tesis Estaba Bien Implantamos Stent De La CX Dilatamos Un Balón Del Tronco A La De Implantamos El Stent En La De A Tri Sin Pot Y Esta Es La Imagen Final Pero El Objetivo De Esta Jornada Es Esto Esta La Imagen Final Pero Lo Importante Fue Esto Angiografía Ibus Y Stent Vis Y Para Correlacionarla Esto Una Imagen Muy Bonita Porque No Solo Son Las Áreas Finales No Solo La Buena Expansión Y Oposición Sino Cómo Quedaron Las Carinas Y Están Centralizadas Que Lo Vemos Muy Bien En El Ibus La Primer Carina De La Diagonal De La Segunda De La Circunfleja Y También Con La Acá Vemos Una Hermosa Imagen De Lo Que Es Un Mini Crash Doble En Una Trifurcación De Este Que Ahí Está Negrito Que Es La Superposición De Las Capas De Metal Para Finalizar Y Esto Es Ya Con Toda La Tecnología Experiencia En Un Paciente De 72 Años Con Angina Progresiva Diabético Clínica Nos Permite Planificar Pero Venía Con Estas Imágenes ¿No? Y Con Calcio Calcio De Ambos Lados De La Pared Calcificación Severe Y Hay La Lesión De Bifurcación Con La Lesión Crítica Y Con Un Calcio Que Se Extiende De Hacia La Diagonal Fundamental Esta Reconstrucción Ya Que Teníamos Porque Miren Los Arcos Completos De Calcio Y De Gran Espesor ¿No? Entonces También Si No Tenemos Tomografía También Con La Angiografía Esto Es Calcio En Todo El Ciclo Cardíaco Sin La Inyección En Ambos Lados De La Pared Arterial Coronaria Calcificación Resevera Lo Primero Vamos A Hacer Es Pensar En Modificación De Placa Seguro Esta Es La Angiografía Ahí Pasamos Dos Guías Ahí Está Habíamos Predilatado En Un Momento Balones Que No Dilatan Bien ¿Y Por Que? Por Estos Arcos ¿No Cierto? Sobre todo Estos Arcos Completos Que Logramos Dilatar Algo Pero En Forma Insuficiente Entonces Son Arcos Completos De Calcio Superficial De Calcio Profundo ¿Eh? Donde Fue Fundamental Hacer Esto Que Es Shockway Desde La Diagonal A La De A La De A ¿No Cierto? Spot Shockway ¿Eh? A Pesar De Que Sea Una Lesión Larga Vamos A Los Lugares Más Críticos Y De Ahí Logramos Una A Baja Atmósfera Con Un Balón De Shockway De 3 Una Uniformidad Eso Quiere decir Que Ya Modificamos La Placa Pero La Vamos A Ver Miren Que Bonito Estas Imágenes Donde Estos Arcos De Calcio Son Rotos Son Tenemos Macro Cracking Micro Cracking Y Transformamos Una Placa Dura En Soft Ahí Está Este Arco Que Ahí Vemos Todas Las Placas De Fractura Que Nos Van A Permitir Expandir Muy Bien Los Stents ¿No Cierto? Entonces Bueno Rápidamente Como Tenía Mala Función Contraste Diluido Y Sobre Todo Guiado Por Stent Vis Lo Primero Es Un Stent En La Diagonal Y Un Balón En La De A Segundo El Balón Lo Inflamos Y Ahí Vemos Bien El Minio Nano Crash Sobre Todo Atmósferas Balones No Compleantes Ponemos El Stent En La De A Y Que Nos Muestra Esto Que Es Complementario No Está Bien Expandido Alto Alta Presión Expande Mejor Y Sin Balón Final A 6 Atmósferas ¿Para Que? Para Lograr Centralizar La Carina Que Nos Lo Muestra Muy Bien El Stent Vis Y Ahí Vemos El Pot Final Teóricamente Final Porque Hacemos Teníamos En El Margen Proximal Del Stent Strut Mal Aposicionados Que Esto No Lo Muestra El Stent Vis Por Eso Digo Que Es Complementario Pero Nos Sirve Para Guiar Que Hicimos Con Un 4.5 Alta Atmósferas Repod Final Y Aquí Tenemos Un Stent Vis Que Nos Muestra Una Buena Conformación De La Bifurcación Una Centralización De La Carina Una Buena Morfología Del Stent Guarda La Conicidad Con Mayor Diámetro Proximal Como Es Lógico Una Bifurcación Pero Esto Fue Lo Optimizar Gracias A La Complementaridad Del Aibus Struts Antes No Apuestos Struts Bien Apuestos Resultado Final De Una Anatomía Compleja En Donde La Planificamos La Guiamos Y La Optimizamos Con Todo Lo Que Los Avances Tecnológicos Y Imágenes Nos Han Permitido Este Es Nuestro Cat Lab Con El 100% De Los Software Que En Otras Aplicaciones Como La Orejuela Nos Permite Planificarla Esto Lo Estamos Haciendo Mucho Con Los Viajes Endoscópicos Sobre Todo En Las Multilobuladas Y Cuando Tenemos Que Ir La Calcificación Y La Distribución En Stroke Que Estamos Haciendo Y También Carótida Es Tremendo Las Software De Perfusión Los Viajes Endoscópicos En Las Carótidas La Guía En Aorta Que Nos Permiten Estos Software Sobre Todo En Un Paciente De Insuficiencia Renal Usamos CO2 Y La Imagen Final Con CO2 En Blanco Negro Que Tiene El Software Del Concluidos Que Nos Permiten El Software Y Guiar Para Diminuir El Contraste Cruzar El Crossover Y Analizar Los Resultados Finales Vuelvo A Agradecer La Posibilidad De Aportar Nuestra Experiencia En Esta Jornada Tan Importante Que El Objetivo Es Poder Ver Dónde Estamos Gracias A Los Avances De Las Imágenes Y La Tecnología En La Revasculación Compleja De La Bueno Felicitaciones Un Caso Los Tres Casos Buenísimos El Primer Caso Con El Mamario Da Pena Ver Lo Que Es La Cirugía En Algunos Lugares Acá En Capital Federal Tenemos Casos También Porque Es Una Mamaria Gigante Una Descendente Anterior Gigante Que El Señor Seguramente Con Una Mamaria La Descendente Anterior Bien Puesta El Late Outcome Sería Muy Muy Bueno Y Terminan Poniéndole La Mamaria En Cualquier Otro Lado Así Que Bueno La Resolución Me Pareció Que Todos Los Casos No Tengo Nada Que Decir Es Excelente Siempre Uno Tiene Que Pensar En Los Tres Casos Excelentes Cuando Uno Ve Vifulcaciones Complejas Complejas Que Son Muy Poquitas No Son Muchas De Todas Las Bifulcaciones A Nosotros Tuvimos El gusto De Participar Con Shaolian Chen En El Estudio Definition 2 De Bifulcaciones Complejas Y Nos Fue Muy Bien Haciendo Técnicas 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 De Bifulcación Durante El Primer Año Mucho Mejor Que Haciendo Single Stand Technique Uno Podía Elegir O Hacer Culot O Dickie Crash Cuando Cuando Iba Hacer Compleja Nosotros Como Nos Gusta Personalmente A mi Me gusta Mucho El Culot Usamos Usé Culot Del Cero A Un Año La Evolución Fue Fantástica En Cuando Hacíamos Técnicas De Bifulcación Pero Del Uno Al Quinto Año Fue Igual Es decir Lo Que Ganamos En El Primer Año Lo Perdimos Del Uno Al Quinto Año Eso Para Mostrar Que Las Bifulcaciones Son Muy Challenges Y Capaz Que En El Caso Que Mostró Alejandro Que Tenía Trifulcación Ahí Uno Se Tiene Que Fijar También En El Tamaño Que Tiene Cada Rama Yo Probablemente La Rama Intermedia No La Vi En Su Dimensión El Resultado Inmediato Fue Excelente Pero Probablemente La Rama Intermedia No Lo Hubiera Tratado Como Una Bifurcación Y No Trifurcación Porque Como Dije En Late Outcome Generalmente Son Complejas La Evolución Me Pareció Excelente La Presentación ¿Alguno Quiere Hacer Algún Comentario De Los Panelistas Martín Hola Alejandro ¿Cómo Estás Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo Va? Todo Bien Te Felicito Los Tres Casos Excelente Me Encantaría Trabajar Así En La Clinic También Pero Porque Tenés Todos Obviamente Por Hacer Los Procedimientos Estos Complejos Si o Si Deberíamos Tener Elementos Para Poder Hacerlo Creo Que Hay Dos Cosas Importantes Una De Las Que Quiero Resaltar Es El Tema De Que Hay Casos Cuando Uno No Tiene Aibus Es Interesante Hacer Una Tomografía Y Con Cortes Axiales Para Determinar Realmente La Calcificación De Programar La Terapéutica En el caso Tuyo Como Hiciste Con El Show Wave Porque Creo Que Otro Método No Tendríamos Algo Rotacional O O O Podríamos Tratar La Placa Por Otro Método Pero Teníamos Que Ser Previsible Y Segundo Creo Que Todo Lo Que Es Tronco Deberíamos Tener Creo No Casi Complejo Aibus Para Decidir La Terapéutica Final Que O Mejor El Resultado Final Para Evaluar El Resultado Final Y Un Punto Importante Que Lo Hiciste También Que Creo Que Nos Enseñó El Aibus Es Que Cuando Uno Trata Una Arteria Y La Ve Como Que No Está Totalmente Dilatada O Aposicionada Hacer .5 Más Arriba Del Balón Del Del Estén Eso Es Algo Para Tratar De Que Quede Bien Aposicionado Los Estén En Diferentes Sectores Y Sobre Todo Proximo Muchas Gracias Si Yo Agradezco Tus Comentarios Porque Realmente Cuando Bueno Vengo De una Escuela También Buena Y Agresiva Y Cuando Dije Si voy A hacer Esto Lo Voy A hacer Con Toda La Conciencia Estamos Todos Siempre Dice La Argentina El Sistema Pero Creo Que Con La Ayuda De La Industria Luchándola Con Las Obras Sociales Si uno Tiene Que Lograr Tener Todo Esto Muchas Veces También Irradiamos Muchos Los Pacientes Y Si no Tenemos Aibus Decide Hacer Tomografías Creo Que Está Bien Es Una Herramienta Pero Lo Importante Es Antes El 5% Utilización Modificación De Placa Del Rotablator Y Todo El Cuco Tenemos Experiencia Pero Cuando Las Enfermeros Todos Se Agarran La Cabeza Nos Tenemos La Consola De Ahí On Site De 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 Litotricia Y Realmente Si no Tenés Aibus O no Tenés Para Irradiar Tanto Y Esto La Tomografía Ves No Dilata La Lesión Rápido Venía Acá Estimás Visualmente Que Diámetro Del Vaso Total La Elección Del Balón De Litotricia No Es Uno a Uno Sino Porque Ahí Lo Que Actúa Son Las Sonoras De Sonoras De Choque Y Hay Que Usarlo Cuando Realmente Lo Necesitas Pero Lo Ideal Es Tener Todo Cuando Antes Decían No Si No Tienes Aibus No Puedes Hacer Tronco Yo Me Ponía Muy Mal En realidad Me Llevé Muchas Sorpresas De La Importancia Del Aibus Pero Bueno Uno Se Va Adaptando A Cada Lugar Y Para Finalizar Es Verdad Que Uno Trata De No Poner Estén En Todas Las Ramas Pero Cuando Vos Como Para Contestar Al Doctor Rodríguez Tenés Una Rama Que Es Una Diagonal Que Es Gorda Porque Es 275 Que Irriga Un Gran Amount Una Gran Cantidad De Miocardio Y Tiene Una Lesión Crítica Crítica Del 99% Es Prácticamente Imposible No Poner Estén Por Eso Hice Satrificación Con Los Estén Si Uno No Va Poner Estén Por Poner No Este Nuevamente Me Tengo Que Ir Muchas Gracias Por Esta Oportunidad Y Les Mando Un Saludo Muy Grande A Todos Bueno Yo Quería Hacer Un Poco Un Comentario Acerca De Todos Los Los Casos Que Vimos Hasta Ahora Me Pareció Que Los Primeros Dos Es Muy Interesante El Rol De Las Imágenes Como El Stembus O Stemvis O Similares Creo Que Es Un Buen Complemento De Las Imágenes Intracoronarias Son Varios Escenarios Diferentes Todos Muy Complejos Tanto Los Del Doctor Álvaro Llorio Como Los De Los Spicker Que Lo Presidieron Me Parece Importante Destacar Dos O Tres Conceptos Que Se Mencionaron A Lo Largo De Estos Casos Que Es Respecto A Utilidad De Las Imágenes Intracoronarias Como Complementan A Este Tipo De Herramientas Que Traen Los Equipos Hoy Por Hoy Puntualmente Con El Ibus Hay Varias En Cinarios Clínicos Donde Tiene Mayor Utilidad Como Todos Mencionaron Recién Tronco O Bifurcaciones Creo Que En La Etapa Previa Al Implante El Stem Le Da Mayor Precisión La Cantidad De Calcio Definiendo La Característica De La Placa Que Estrategia Nos Permitiría Llevar Adelante El Paciente Porque Hay Vezes Que Uno Se En Con Sorpresas No Todo Lo Que Se Ve En La Ingeografía Se Ve En El Ibus Y Viceversa Y A Su Vez En El Post Implante Nos Permite Ver Las Áreas Concepto Muy Importante Que Transmitió El Doctor Recién Tanto En Tronco Como En Arterias Proximales Como Quedan Los Estratos Superpuestos Las Carinas Ver El Landing Zone Donde Cayó El Stent Que Cantidad De Placa Residual Hay Tanto A Nivel Proximal Como Distal Son Todos Parámetros De Precisión Que Nos Ayudan A Tener Un Mejor Pronóstico Sobre Todo En Pacientes Que Están Muy Enfermos Pero Que Son Jóvenes Y Que Sabemos Que En El Futuro Los Vamos A Tener Que Reintervenir Respecto A Las Estrategias De Modificación De Placa O De Acceso De Placas Complejas Está Muy Bien Utilizar Herramientas Como Los Extensores De Guía Me Parece Que El Shockwave Y El Rotablator O Cualquier Litotricia O Cualquier Rotacional Se Complementan Hay Diferentes Escenarios Donde Cada El Balón O La Atrectomía Rotacional No Es Posible En Tanto Que Cuando El Calcio Es Muy Esférico Y El Balón No Tiene Buen Perfil Y No Pasa Eso Ayuda Mucho Nosotros Lo Hemos Usado En Varios Casos Combinando Ambos Métodos Bueno No Se Si Alguien Quiere Agregar Algo Más Yo Quería Agregar Lo Que Acaba Decir El Doctor Que Teniendo En Cuenta Todas Las Aplicaciones Que Tenemos Todas Las Nuevas Tecnologías Tanto Para Preparación De La Placa Como El Rotacional Y Todas Las Imágenes Que No En La Posibilidad De Hacer La Pre Y Post Procedimiento Tener En Cuenta También Justamente La Edad De Los Pacientes Y El No Encausular A un Paciente Este Va A cirugía Este Va A Angioplastia Parece En Más Centros Para Poder Realizar Muy Buenas Angioplastias En Pacientes Nosotros Logramos Por Ejemplo En Un Momento Con Un Equipo De Cirugía Cardiovascular Bueno En Este Momento Nosotros Con Esta Lesión Y A Este Paciente Determinado Vamos A hacer Una Angioplastia Y Posteriormente Sabemos Que Acá En Cinco Diez Quince Años Va A Una Cirugía Re Vascualtización Miocárdica Entonces Por Ahí No Encausular No Decir No Este Paciente Va Para Cirugía Sino Utilizar Todas Estas Herramientas Evaluar En Conjunto Al Paciente Y Ver Hacer Una Planificación Específica Me Parece Que Todo Tanto Live O O City Y Toda La Tecnología Como La Rotable Editor O Shockwave Son Muy Importantes Para Ir Mejorando Todo Lo Que Nuestra Plática Sergio Un comentario Cortito Ya Estamos En Tiempo De La Siguiente Presentación Si Martín Más Que Comentario Una Pregunta A Los Expertos En Estas Bifurcaciones Distales De Tronco Compleja Hoy Está De Moda El Shortway También Hay Que Ver El Tema De Que Necesita Una Insuflación Durante 25 30 Segundo Y La Tolerabilidad Hemodinámica Del Paciente Elección En Que Cuando Eligen Rota O Cuando Eligen Este El Shortway Cuál Por Cuál Se Inclinarían Dependiendo De Qué Características Anatómicas Angiográficas De Ibus Acordate Que El IBL No Tiene Un Gran Perfil De Cruce Así Que Eso Es Clave Segundo La Que Es Lo Que Mostraba La Circunferencia De Calcio Este Calcio Era Calcio Bien Bien Profundo Y Todo Circunferencial ¿Me Entendés? Así que esas son las medidas Pero en la Argentina No tenemos ese problema De Decir si vamos a poner IBL O sea Litotricia Y Rotablator Porque por lo menos en Buenos Aires Hay varias prepagas Que te dicen IBL Está prohibido No se puede usar Ni me las nombres Así Y vos les decís de vuelta Y ya Se ofende Y te corta el teléfono Así que Es más fácil Para nosotros Es más fácil La solución Pero me parece Que Acordemos Que el perfil De 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 Alito Tricia No es muy bueno Ni siquiera Hay algunas Que no lo quieren Aprobar Para una indicación Que es la Única Que no te pueden Discutir Que es La subexpansión Del Estén Eso es Indiscutible Tampoco te la quieren Aprobar Bueno Recién Alfredo Hablaba algo De lo que tiene que ver Con los resultados Nosotros muchas veces Nos conformamos O nos quedamos tranquilos Con un resultado En geográfico En la sala Y Tenemos que pensar Más allá En los resultados A largo plazo Que es uno de los problemas Que nosotros tenemos Principalmente En lo que son Geoplastia de tronco Y múltiples vasos Todavía en comparación Con la cirugía Todo lo que venimos viendo Hasta ahora Nos ayuda a la planificación Y a la estrategia Terapéutica Con un paciente complejo Y otro de los desarrollos En los cuales Vienen creciendo mucho Y necesitamos también De la industria Seguir progresando En esto Tiene que ver Con los dispositivos O prótesis Que utilizamos Muy relacionado También a lo que hablamos De mediano Y largo plazo Por lo cual El doctor Dionisio Chambre Miembro Del Artery Group Y codirector De la carrera Conocido por todos ustedes Nos va A hablar un poco De que rol Tiene el diseño De Stents Respecto a la enfermedad Coronaria compleja Buenas tardes Siempre es difícil Cuando uno Le hace una pregunta Tratar de no responder Con otra pregunta Y creo que En general Es muy difícil Porque Como dijiste El diseño Tiene mucha importancia Y cada empresa Va a tener diseño Diferente Y nos van a decir El mío es el mejor Esto no lo inventé yo Esto lo saqué Del Euro Intervention Es todos los factores Que forman parte Del Stent Y cómo interactúan Entre ellos La idea no es Tratar de entender Esto porque Hay que verlo Uno a uno Yo traté De sentarme En alguno De los puntos La evolución Fue importante Por ejemplo Con la droga La quitaxia No hablamos más Son todas familias Limo Así que Si lo limo Todos los limos Son parecidos Pero lo limo Dicen un poquito Mejor acá Pero no hay No hay grandes diferencias Que se hayan demostrado Por lo tanto El factor droga Hoy por hoy Creo que está Más o menos Resuelto Después vino A la carga El tema De los polímeros Y polímeros De qué tipo A Dios gracias Son todos muy parecidos Y ya está apareciendo El sin polímero Que sería La evolución Y después Lo van a ver El por qué Quizás sea más adecuado Tratar de trabajar Un Stent Sin ningún tipo De polímero La distribución De la droga Eso Es una gran discusión Que yo voy a discutir A muerte Es una cuestión comercial Que nos están imponiendo Porque es una cuestión Industrial Es mucho más fácil Preparar un Stent Con abluminal Porque en general La producción del Stent Es por ganancia de peso Se lo ponen Sobre un perno Y se Se sopletea el Stent Y cuando gana Suficientemente peso El Stent está listo Y obviamente En esa situación Por dentro No hay nada Así que Que a mí me vendan Que es mejor Abluminal Nadie lo demostró Es un problema comercial Así que si tenga Abluminal O circunferencial No se preocupen No hay ningún tipo De diferencia Lo otro gran Tema Fue Las Tipos de plataformas Que al inicio Eran todos Acero 316L Se fue dejando A cromo cobalto Cromo cobalto Se pasó Simplemente Porque era Un poco Más duro Y la gran Ventaja De que duro Puedo tener Stats más finos Teniendo la misma Fuerza Radial Pero perdí Fuerza longitudinal Un problema Que vamos a ver Ahora Pero sigue Sigue teniendo Un problema Muy importante Que sigue siendo Cromo Y el cromo Es un material Extremadamente Alergénico Y sigue siendo Un problema Por ejemplo Cuando apareció El euro En Europa Hay mucha gente Que dijo Yo tengo alergia En los dedos Porque la moneda Del euro Tenía mucho cromo Y hace mucho tiempo Ya se escribió Problemática De la reacción Alérgica No son tantos Pero puede ser En menos grado Porque es atópico Así que forma parte De entre comillas Lo que llamamos La rastenosis Pero si el hecho De tener Stats más finos Tengo menos carga De metal Y menor carga De metal Menor reacción Atópica Y después Ventajas mecánicas Que vamos a ir viendo A medida que voy Desarrollando esto El otro tema Que quise tomar Es la expansión Los stents De primera generación Por ejemplo El palmás Cuando se expandía Se acortaban mucho Y los brazos Arrastraban Los ostios Por eso teníamos Oclusión de ramas Con los stents De primera generación Cosa que hoy por hoy Cuando tratamos Una arteria No vemos La misma tasa De oclusión De las ramas Que teníamos Anteriormente Porque se ha cambiado La conformabilidad De la expansión El stent No se acorta Mantiene su longitud Y se hace expensa De los stents En forma vertical De cualquier forma Uno Esto sacado La industria Cuando yo lo hice En su momento Uno puede calcular Perfectamente Hasta cuánto Va a llegar Un stent Esta es la fórmula Que está acá Entonces depende De la longitud Del strat Depende De la cantidad De coronas Y de la longitud De los puentes Con esta fórmula Puedo saber cuánto El tema es Cuanto más largo Son los strats Voy a tener Mayor diámetro Pero va a perder Navegabilidad Cuanto más coronas Tenga Más diámetro Voy a lograr Pero Voy a tener Mayor perfil Porque voy a tener Una corona más En la circunferencia Pero En general Las empresas Esto no te lo dicen Pero uno Puede asumir A partir de datas Que nos dan Esto también Es decir Esto no es que Un médico Se dedicó A medirlo Uno por uno Esto es Me hace el stent Lo medimos Y sabemos lo que ocurre Y van a ver Que cuanto más Corona tiene Más se va a expandir Y en general El stent Uno cree que El 2,5 es un stent El 2,75 es otro El 3 es otro Y generalmente Las plataformas Hasta 3 es uno Más de 3 es otro Y en general Todos los stents Se pueden expandir Por lo menos Un milímetro más De lo que es el chart Es decir Que uno puede tener Esta tranquilidad Absoluta No se va Pero Tienen que poner un límite Como el balón Digo No te pases De 22 Y uno llega A 24 O 26 Y no tiene Ese problema Son límites Comerciales Muchas veces Es decir Hay que leer Cuántas coronas Tiene Y van a saber Hasta dónde Va a expandir Este stent Cuanto más Coronas Más se expande A veces El diseño Del stent Coronario Es el mismo Que el periférico La única diferencia Es que va a tener Más coronas Y por lo tanto Va a lograr Un mayor Diámetro En cuanto A la deformación Que es muy importante Sobre todo En tratamiento De las bifurcaciones Yo me dediqué En su momento A trabajar En la deformación La imagen Que tiene A la izquierda Es hecho En computador Y tratamos De ver Hasta cuánto Uno podía Llegar a deformar Y entre comillas El famoso Recoiler stent Todos los stent Van a tener recoil Porque están Hechos en acero La computadora Tenía recoil Y están en el aire Porque es elástico Digamos El metal En caso del acero O cromo cobalto Que es duro Es extremadamente elástico Va a volver Una tendencia A volver a su diámetro De origen Y es muy importante Lo que es la imagen De la derecha Cómo va tomando Temperatura A medida Que voy deformando Y hay una Que uno debería ver Digamos Cómo se cocina Un stent Digamos Como un cuchillo Lo endurece Calentándolo Enfriándolo En aceite Acá pasa lo mismo Pero yo no lo estoy Enfriando Entonces puede llegar A perder Y deformarse Mucho más En los sitios De mayor expansión De la puerta Del estrado Pero no es un detalle Menor Porque También El diseño Nos permite saber Cuál es Stent Que yo voy a Tomar la decisión De trabajar En una bifurcación No todos los stent Son iguales Hay stent Que tiene mayor área Para poder pasar Y es preferible Quizás elegir Ese stent Para tratar Una bifurcación Aunque teóricamente No es el stent Que nos dicen Que es el mejor Para hacer una geoplastia Pero quizás Para hacer una bifurcación Es mejor Y Es extremadamente importante Recordar Lo que dije Digamos Hemos ganado Fuerza radial O Mantenemos la fuerza radial Pero ahora Tenemos un problema Que al cambiar El material Y hacer extract Más finos Hemos perdido En fuerza longitudinal Y esto no es Un detalle menor Porque es un problema Que muchas veces No nos damos cuenta Cuando trabajamos Sobre todo en Argentina Que yo pongo un stent Y dice No nos quedó Bastante bien Y tenemos que dar Con un balón No complaciente El tema Que el balón No complaciente Usado Que usamos Siempre Es de mayor perfil De cruce Y va a tener Una tendencia De formar La entrada Del stent Y muchas veces No lo vemos Y aquí si Me voy Y vuelvo A las imágenes Que hemos hablado Otten El stent boost El stent Que ustedes quieran Va a poder permitir Saber Donde pongo Un segundo stent Que estén cerca Y evitar Y ahora les voy a mostrar Que hay que evitar El overlapping Salvo en una curva Obviamente No nos queda otra Pero también Tratar de ubicar El stent De forma correcta Y estar seguro Que no lo estoy deformando Porque La radiología Es lo que tengo La derecha Es lo que yo veo Y lo veo poco Y nos llevamos Muchas veces Pedacitos de stent Hacia adelante Colapsándolo Y eso Digamos La gran deformación Del stent En la boca Es mucho más problemática Que la salida Porque arruino todo Lo que sea droga Y ahí pueden tener Problemas de restenosis O trombosis Que es el problema clásico De la deformación De la arquitectura De la arquitectura Basal De un stent Terminando Como hicimos corto Las ventajas Disponemos Stent de gran diámetro Hoy podemos tratar De stent Con esto Que son los que Tenemos disponibles En Argentina Y como dije Por lo menos Un milímetro más Todas las plataformas Lo permiten Si no es que un stent De tres milímetros Me quedo ahí Es el mismo El de tres Que el tres y medio Y muchas veces El mismo que el de cuatro Una cuestión de construcción Y de cantidad de coronas Como dije Tenemos buena fuerza radial Pero menor fuerza Longitudinal Lo cual nos permite Expandir mejor En las bifurcaciones Es una ventaja Es decir Nos permite tratar Lesiones mucho más complejas De lo que hacíamos Anteriormente Al tener menor Espesor del strat El área Que tapa El stent De la rama lateral Es más chiquita O por lo tanto Puedo acceder más fácilmente Con la cuerda Y también deformar Más fácilmente Porque fuerza longitudinal La he perdido Y poder abrir Perfectamente bien Una rama lateral Así que La ventaja De la bifurcación Después veremos En el tiempo El que Porque el mayor problema Del tratamiento De la bifurcación Es la deformación Que generamos En el stent Deformamos la arquitectura Y tenemos Otros problemas Que lo voy a decir ahora Y también Por suerte Tenemos stent De gran largo Ahora tenemos Uno nuevo En Argentina De 48 milímetros Está la gente Que lo quiere vender Así que Está nadie afuera Pero Es cierto Que a veces Tratamos lesiones largas Una derecha Larga Este Teniendo 48 milímetros A veces La obra social No quiere pagar dos Y con uno Podemos solucionar Perfectamente Viene el problema ¿Cuál es el tema Contra los nuevos stent? El calcio Creo que se habló En forma bien clara Si yo no preparé bien La placa Creo que siempre Hay que preparar la placa El stent termina El procedimiento No es el procedimiento Y hoy por hoy Con esos stent Tenemos que tratar Siempre previamente La placa Logrando O romper el calcio En este caso Romper el calcio O ver que el balón Se haya expandido En forma correcta El tema Es que al tener Estrat más fino La distancia Entre strata Es mayor Y podemos tener Prolapso De placa Y deformación Como he dicho Y este es otro problema Que no se habla mucho Cuando uno Superpone stent O cuando es una bifurcación Que Y tenemos que deformar El stent Forota un stent Uno con otro Y se produce Delaminación Del polímero Y de la droga Y eso O emboliza Me apura Una trombosis Apura Una restenosis Y es una de las razones Por la cual El resultado Lejado No es tan bueno En ese sitio Porque estuve En exposición El metal A veces Doble capa De metal Donde ha perdido El polímero Donde ha perdido La droga No está actuando Y obviamente Y deformado El arquitecto Y es una de las causas Por la cual Tenemos El problema Y el otro Es la deformación Longitudinal En el cual Hace que los stent Se deforme tanto Como el que tiene En la foto Ese stent El cogote Que tienen Nunca más Se va a abrir Por más Que pongan Un balón De tanta presión Porque ha colapsado Logitudialmente Hay una sumatoria De strats Que nunca van a abrir Y esto es un problema Acá está exagerado Pero tenemos que hacer Mucho cuidado El tratamiento Para ver Cuáles son los otros Eso es todo Muchas gracias Pero recordemos Lo que yo dije Al principio La selección Del paciente Y la selección De la estrategia De revascularización Es lo más importante Para analizar Que vamos A tengamos Un buen resultado En el seguimiento Alejandro Y el mejor ejemplo Son los trials Al de tronco Es el mejor ejemplo Si uno ve Los cinco trials Randomizados Que hay El Le Mans El Syntax El subgrupo El de Park Son Usaron stents Que no lo usamos más Dos con stent Con droga Y el Le Mans Era con stent convencional Y los dos Que usaron Stents De la nueva generación Los resultados Que nosotros tuvimos Fueron muy malos Tanto el noble Como el Syntax Son trials Completamente negativos Si nosotros Analizamos El término De mortalidad Usando En el metaanálisis Viendo solamente El resultado Del noble Y del Syntax Y del Excel El resultado Es absolutamente En contra De angioplastia Cuando vos pones El subanálisis Del Syntax El estudio De Park Y el Le Mans Te da Todo igual Es decir Eso No significa Que vamos a tener Que usar Un Cypher O un stent Convencional En un tronco Pero si Nos tiene que llamar La atención Que el diseño De stent Es importante Pero es mucho Más importante La selección Del paciente Al momento De tratar La angioplástica Y no nos quedemos Con el resultado Inmediato Porque el resultado Inmediato Es fantástico Veamos Los resultados A cinco años Es más Yo Si soy editor De una Ahora Que me han nombrado Editor académico De una revista Un journal De medicina interna Una de las cosas Que creo Que tenemos La responsabilidad Lo que tenemos Esa misión Es que los estudios Tienen que mostrar Resultados Mínimamente A tres años Es decir No nos sirve Estudios Seis meses Un año Eso es muy corto Plazo En la evolución Los felicito Han organizado Una sesión Fabulosa Los chicos Estuvieron bárbaros Los panelistas Estuvieron excelentes Así que Muchísimas gracias Por Llamar Eh Eh ¿Qué dice doctor? Me saluda El doctor Pregunta Les pregunto Saludas a todos Cordiales ¿Qué tanto porcentaje Se puede presentar De disección De coronario Coronaria Perdón Asociado A la preparación De la placa De calcio En los diferentes Dispositivos Dispuestos Para esto? Ale Se disecan Todos al inicio Pero bueno Si querés contestar Ale Fernández Vos tenés Mucha experiencia En A ver La pregunta Es que ¿Qué tan frecuente Se ve disección? Entiendo ¿Qué tan frecuente Se ve disección Con distintos métodos? A ver Disección Vas a ver Con todos los métodos Y tengo que ponerlo En una placa cálcica En orden de frecuencia Cuando tratás De romper una placa cálcica Con balón Alta presión Lo más probable Es que vea disección Con el Cutting balón Tenés menos incidencia De disección Con el Shockwave Ellos reportan Que hay menos incidencia De hecho Usás baja presión Y el Rotablightor No es un instrumento Que diseque El rotablightor Puede tener otros problemas Podés tener Embolidad Y tal Bradicardia Pero no va a disecar Al contrario El problema Del rotablightor Es Si vas a usar Rotablightor Después que usaste Balón Alta presión Y tenés una hoja De disección Presente Y fracasaste Con la alta presión Y querés ir Con el rotablightor Después Ahí tenés un problema Si tenés una hoja De disección Y vas a rotablacionar Con la hoja De disección O tenés cuidado O podés hacer Un desastre Pero Yo en orden de frecuencia Lo pondría así Igual el rotablightor Hay que tener en cuenta Que también En ángulos Pronunciados Puede romper La parte Externa De la De la pared O sea que hay que Digamos Nada está exento De complicaciones Y otro Otro Concepto adicional Lo que dice Ale Es que igual Si vos estás Haciendo imágenes Para guiar la angioplasta Y para continuar Con tu estrategia Por ahí Hay ciertos parámetros Que te puede dar El Aibus O el mismo UCT Donde Digamos Hay varios algoritmos Para evaluar La lesión pre Y post Pero Hay varios parámetros Que vos podés tomar en cuenta Para ver si Esa disección Es clínicamente relevante Más allá de ver Los cambios En el electro Lo que sea Es el porcentaje De la pared Que ocupa O cuánto Pro tuyo Qué característica Tiene la La placa Después de haber Hecho la preparación A veces hay placas Que parecen más cálcicas Y terminan siendo Más blandas O viceversa Como mostraron En algunos de los casos Así que me parece importante No jerarquizar Solo la presencia Sino dónde está ubicada Qué cantidad Del lumen Ubica Es una cuestión Por ahí técnica Puramente de imágenes Pero si estás Haciéndola Hay que saberlo Un comentario Que más que nada Es una idea Para una próxima sesión Pues estamos hablando De lo ideal Y creo que el 90% De los servicios Y de los hemodinamistas Trabaja como pueden Entonces Si bien la caracterización Previa Como dice Sebastián de la Placa Con imágenes Es bárbara Normalmente Le tenemos que pedir Autorización A la obra social Previamente Etcétera O jugarnos A usar el método Y después pensar Que nos lo van A reponer Bien Lo que el comentario Que hizo Alejandro De bueno Yo trato de abrir Una lesión dura Con balón Y la dice Que Y después el rotablightor Me animo a pasar El rotablightor Si ya tengo la arteria Y dice Cada bueno Capaz que Un tema interesante A desarrollar Es que veamos Para nuestra realidad Cómo manejamos El día a día O sea Qué pacientes Nos largamos Con simplemente La angiografía Diagnóstica Hacer lo que hemos hecho Todos durante toda la vida Es decir Balón Etcétera Y cuál es Es mandatorio Sí o sí Pedir imágenes O Disponer O hacer el rotablightor De entrada O decir Bueno Tengo el El IBL Por las dudas En caso de que No puede expandir El estén A cuánto nos ha pasado Que hemos puesto un estén Pensando que se iba a expandir Y nos quedó Sub expandido O sea Creo que es para Una sesión entera Eso Yo creo que está bien Es lo que habló un poco Alfredo De la selección de pacientes Yo creo que en el 90 Por ciento de los casos Nosotros trabajamos Con lo aprendido En muchos de estos Otros métodos En el AIBO Eso No sé Habrás post dilatado Estén Que antes no post dilatabas Y aprendido Para el día a día En muchas cosas Pero en otros En la selección de pacientes Y insistir Con la importancia De estos métodos O de estos dispositivos La importancia Y la autorización Y la importancia Y el resultado A largo plazo Que es lo que las obras sociales Por ahí no piensan Y no les interesa Bueno Yo primero Quiero agradecer a todos La presencia Y la participación Hay gente que se ha venido A todos lados del país Para poder participar En esta sesión Como siempre La industria Que nos permite Poder realizar Estas actividades De educación continua Tan importantes Para nuestra especialidad Va a hacer un cierre Como siempre La capacidad De resumir Y conclusión Que tiene Alejandro Es única El doctor Alejandro Palacios Ex presidente del colegio Así que Después de esto Los invitamos A un lunch Ale Gracias Por la invitación Yo primero Quería felicitar A la organización Del colegio Primeras jornadas Abre un Alejandro Cierra un Alejandro Y hay dos Alejandro En el medio Así que los de la X Y si la Z que empieza En su nombre Xavier y Zenón Van a tener que esperar A diciembre Para hacer sus presentaciones ¿No? La otra cosa Es que vamos a volver Al canal volver Digamos Porque esto no es Aparecido hoy Y todos sabemos Un montón Esto tiene más de 40 años En la Argentina Y esto es para mis coetáneos El recuerdo De todo esto Como explicó El doctor Alejandro Fernández En el mundo Se desarrolló Y nosotros tuvimos La suerte De desarrollar La angioplastía Casi coincidentemente Con el resto del mundo Hoy lamentablemente Estamos más atrasados Que al resto del mundo Pero bueno Lo pudimos Comenzar La angioplastía Pero La comenzamos En una situación Muy rudimentaria Hace 40 años Nosotros empezamos A hacer hemodinamios Con el doctor Lenicio Chambre Prestó las diapositivas En el instituto Pombo De la fundación La fundación Almanejita Pombo de la Rodríguez Que era el instituto De cardiología De la academia de medicina En ese equipo Con ese grado De imagen Este es un tagarno Este es el equipo Un intensificador De imagen El tubo aquí abajo El paciente En una cuna Que rotaba En las oblicuas Cuando nosotros Teníamos que hacer Las axiales Le teníamos que poner Una cuna Y en la espalda Para hacerla Antes del posterior Trañal Y había muchos equipos Que usaban cuñas Para todas las posiciones Un aparato De registro Ningográfico Que hace muchísimos años Esto es en la década Del 80 Impresora Por chobro de tinta Yo la verdad Que las tengo ahora La impresora Y pensé Que era un invento moderno Una imagen Fluoroscópica En una pantalla Una imagen De parámetros Vitales En otra pantalla Y eso era todo Lo que teníamos Y cuando queríamos Hacer imagen detenida O ver el resultado De la equipa Que saliera a revelar Corriendo la película Y ver en la película Que estaba pasando En eso Así empezamos A hacer esto O sea Con una selección Importantísima De los pacientes Que necesitaban hacer Que después Los conocen Nosotros llegamos Nosotros llegamos Hoy 40 años Después A equipos Que nos dan Todo Con todo Lo que se vieron Y estudios Funcionales Y visuales O imaginológicos Dentro de la sala Hemodinamia Que ustedes Tienen que aprender Todos juntos En este momento Nosotros Gracias a Dios Fuimos aprendiendo Paso a paso A medida Que aparecían Los metros Lo que les tengo Que decir Es como vieron En todas las presentaciones Hay que involucrarse En el funcionamiento Del equipo Y hay que exigir A las compañías De los equipos Que nos den Mucho más De capacitaciones A los médicos Estos llegan Se ponen un equipo nuevo Se da capacitación Al técnico Y nosotros Dependemos del técnico Le pedimos Que estén en bici Y no sabemos Que botoncitos tocar Eso hay que aprenderlo Porque cuando uno llega A las 3 y media De la mañana Y el técnico Es nuevo Y el ayudante No Tuyo No entiende Dónde están los catetes Uno Tiene que saber Dónde están los catetes Dónde están las cuerdas Dónde está el marcapaso Dónde está el botón Que hay que tocar Para ver Este tal O cual Exactamente Bueno Exactamente Menos la urgencia Eso es importantísimo Por eso hay que involucrarse Con el equipo Yo no le digo Que le saquen El 100% De la capacidad Del equipo Pero sáquenle Por lo menos El 50% Que en la soledad De la noche Y en la indecisión De qué hacer Nos ayuda muchísimo En tomar ciertas decisiones Para que El éxito Así empezamos nosotros Nuestra QCA Esta era nuestra QCA En esa época Calcábamos la coronaria De el tagarno Por regla Eso por eso Hay que estudiar matemáticas Yo odiaba matemáticas Pero gracias a esto He aprendido Regla de tres simple Cateter guía Usado como referencia Cuántos milímetros Medían Y así Mis primeras 300 angioplastías Las calqué todas Y las medí Y tengo una idea Hoy De cuánto Y qué diámetro Estoy viendo En la fluoroscopía Es un ejercicio Hoy lo tienen que hacer En la computadora Del equipo Es un ejercicio Que se los recomiendo Para usted Tener bien el ojo De qué diámetro Qué no diámetro Y sobre todo Ahora en los Paneles gigantes Que la coronaria Creció cuatro O cinco veces En el panel Que tenemos adelante Y la relación Ojo Estén Ojo Diámetro De la coronaria Es difícil Hoy lo tenemos Eso ya En el aparato ¿No? Nos mide Aparato Hasta algunos Nos dan flujo Tendríamos que saber Por lo menos Exprimir un 50% De esto Para que nos ayude Y como ya Dieron todos En la angioplastía De los países En vías de desarrollo No voy a decir La otra palabra En vías de desarrollo El estén viso El estén buzo El estén Como le quieran El realce Del estén Nos es de mucha utilidad Sobre todo Para saber Si está abierto Simétricamente El estén Entonces Tendríamos que Usar Todas esas cosas Para ver Esto es el desarrollo Nosotros Acá se habló De la cantidad De gente Que debería ser Una angioplastía Aquí Era como nosotros Al principio Usamos los primeros Catéteres de Grunzig El catéter de Grunzig Tenía Un lumen Un lumen del catéter Un lumen del catéter guía Y una cuerda Para manejar Teníamos tres operadores Uno manejaba El catéter guía Con esta Manifol Que inyectaba Por el catéter guía Otro manejaba La inflación Del catéter Y otro manejaba La cuerda Y la inyección Por el balón Porque era fundamental Ver La luz Donde estaba puesto El balón Y a su vez Registrar presiones Una primaria FFR Que tuvimos En ese tiempo Para decir Que era exitosa La angioplastia Esto es La diferencia De presiones Que nosotros Teníamos Cuando le dábamos Éxito Y la caída Del gradiente De presiones Figuraba Como criterio De éxito De angioplastia En la primera etapa Así que Recuerden Por ahí Eso le puede ayudar Esto es la evolución De los materiales Esto me maravillo Absolutamente Cuando empezamos Teníamos catéteres De nueve French Con un balón Que ocupaba El 50% De la luz Que era dificultosa La inyección Logramos reducir A catéteres De seis French Este el que está aquí Es un catétero De seis French Que comparado Con el desarrollo Y la minimización De los balones Y de los estén Ocupan Nos dejan Un 59% De luz libre Dentro del catéter Y O sea La inyección Es importante La visión Es importante Y el manejo Siempre Trabaja En compresiones Vimos hoy Lesiones Del tronco De coronaria izquierda Las lesiones Del tronco De coronaria izquierda Cuando se mete El catéter guía Dampea las presiones Y aunque no insuflemos El paciente Tiene isquemia Por dampeo de presiones Y se nos puede morir En la sala Por eso Entonces Manejense con presiones O usen catéteres guías Que tengan Orificios Distales O laterales Para impedir La Digamos El dampeo de presiones Estos son Los primeros catéteres Balones Que nosotros Usamos Estos son Los stents Que pasan Por supuesto Hay una Disminución De los perfiles En forma importante Y esto es un recordatorio Al inventor De procedimiento Al doctor Andreas Grunzit Que cuando presentó Sus primeros pacientes Dijo Que nosotros Que nosotros Estimamos Que solamente Un 15 10 A 15 Por ciento De los candidatos A bypass Pueden ser Susceptibles De hacerse Angioplastia En 40 años Eso se revirtió Hoy creo Que van a Bypass Aquellos pacientes En los cuales No se pueden Angioplastia Y acá Un recordatorio A la pelea Denodada Que tuvimos Contra la cirugía La cirugía Se les decía El tratamiento Definitivo Que como ustedes Vieron acá Las mamarias No eran tan Definitivas Y eso era Lo que peleamos Nosotros Y Nos Llevó A ganar Una gran cantidad De pacientes Para hacer Angioplastia Cada vez más Compleja Bueno yo les agradezco Espero que haya servido De utilidad Esto Muchas gracias Y los felicito Por su presencia